Continuación del tercer capítulo La gorda salió de la cueva. La seguí. Ella abría la marcha. Dejamos atrás el sendero y nos vimos frente a una gran llanura rocosa. Se detuvo y me dejó ganar la delantera. Le dije que si me permitía abrir la marcha, iba a tratar de llegar al coche. Me dijo que sí con la cabeza y se pegó a mí. Sentía su piel fría y húmeda. Parecía hallarse muy agitada. Todo esto ocurría aproximadamente a un kilómetro del lugar en que había aparcado. Para llegar allí debíamos cruzar el desierto de rocas. Don Juan me había enseñado la situación de un camino oculto que discurría por entre grandes cantos rodados, casi junto a la montaña que cerraba el llano hacia el este. Me dirigí a él. Cierto impulso desconocido me guiaba. De otro modo, habría seguido por la misma senda por la cual habíamos atravesado la planicie, sobre terreno raso. Tuve la impresión de que la gorda aguardaba algo espantoso. Se aferró a mí. Abrió desmesuradamente los ojos. —¿Vamos por el buen camino? —pregunté. No respondió. Se quitó el chal y lo retorció hasta hacerle cobrar el aspecto de una cuerda larga y espesa. Rodeó mi talle con ella, cruzó los extremos y rodeó el suyo. Hizo al cabo un nudo, de manera que quedamos unidos por un lazo que tenía forma de ocho. —¿Para qué hiciste eso? —quise saber. Negó con la cabeza. Le castañeteaban los dientes, pero no podía decir una sola palabra. Su temor parecía ser extremo. Me empujó para que siguiese andando. No logré evitar preguntarme por qué yo mismo no estaba a punto de volverme loco del susto. Cuando alcanzamos el sendero alto, el agotamiento físico comenzaba a hacer presa en mí. Jadeaba y tuve que respirar por la boca. Distinguí el contorno de los grandes cantos rodados. No había luna, pero el cielo estaba tan claro que permitía reconocer formas. Me di cuenta de que la gorda también jadeaba. Intenté detenerme para recobrar el aliento, pero me dio un ligero empellón y movió la cabeza negativamente. Estaba a punto de hacer una broma para quebrar la tensión, cuando oí un ruido sordo, desconocido. Moví en forma instintiva la cabeza hacia la derecha, para que mi oído izquierdo recorriese el lugar. Contuve la respiración un instante y entonces percibí con claridad que alguien más que la gorda y yo respiraba pesadamente. Atendí de nuevo para asegurarme antes de comunicárselo. No había duda de que esa impresionante forma se hallaba entre las rocas. Cubrí la boca de la gorda con la mano sin detener la marcha y le indiqué que contuviese el aliento. Se podía haber afirmado que la forma estaba muy cerca. Aparentemente se deslizaba con la mayor discreción que le cabía. Jadeaba con suavidad. La gorda estaba sobrecogida. Se echó al suelo, poniéndose en cuclillas. Me arrastró con ella, debido al chal que llevábamos atado a la cintura. Metió las manos bajo las faldas un momento y luego se puso de pie. Tenía los puños cerrados y cuando los abrió, de las puntas de sus dedos surgió una lluvia de chispas. —¡Méate las manos! —susurró a través de sus dientes apretados. —¿Qué? —dije, incapaz de comprender lo que me pedía. Susurró la orden tres o cuatro veces. Debió de haberse dado cuenta de que yo no entendía sus intenciones, porque se volvió a agachar y mostró a las claras que se estaba orinando las manos. La miré consternado, mientras las gotas de orina que salpicaban con los dedos se transformaban en chispas rojizas. Mi mente quedó en blanco. No sabía qué era más apasionante, si la visión a que la gorda daba lugar con su orina o el jadeo del ente que se acercaba. No estaba en condiciones de decidir cuál de los dos estímulos atraía más mi atención. Ambos eran fascinantes. —¡Deprisa, hazlo en las manos! —gruñó la gorda entre dientes. La oía, pero mi atención estaba dislocada. Con voz implorante, la gorda agregó que mis chispas harían retroceder a la criatura que se nos aproximaba. Ella comenzó a gimotear y yo a desesperarme. Ya no solamente escuchaba, sino que percibía con todo el cuerpo a aquella entidad. Intenté orinarme las manos. Mi esfuerzo fue inútil. Estaba demasiado cohibido y nervioso. La agitación de la gorda hizo presa en mí y luché denodadamente por orinar. Al final lo logré. Sacudí los dedos tres o cuatro veces, pero nada surgió de ellos. —¡Hazlo nuevamente! —dijo la gorda. —Toma cierto tiempo a hacer chispas. Le dije que había expelido toda mi orina. En sus ojos lucía una mirada de la más profunda angustia. En ese momento vi a la enorme forma rectangular moverse hacia nosotros. Por una u otra razón no me resultaba amenazante, aunque la gorda estuviese a punto de desmayarse. De pronto desató el chal y de un brinco se situó sobre la roca a mis espaldas, aferrándose a mí desde atrás y colocando la barbilla sobre mi cabeza. Prácticamente se había encaramado a mis espaldas. En el instante en que adoptamos esa posición, la forma cesó en su marcha. Siguió jadeando a unos ocho metros de nosotros. Yo experimentaba una enorme tensión, aparentemente concentrada en el tronco. Pasado un rato supe, sin ninguna duda, que de seguir en esa postura perderíamos toda nuestra energía y caeríamos en poder de lo que fuese que nos acechaba. Le dije que debíamos echar a correr si queríamos conservar la vida. Ella negó con la cabeza, parecía haber recobrado su fuerza y su confianza. Dijo entonces que debíamos enterrar la cabeza entre los brazos y echarnos con los muslos contra el estómago. Recordé que una noche años atrás don Juan me había hecho hacer lo mismo en un campo desierto de México septentrional, al verme sorprendido por algo igualmente desconocido y, sin embargo, igualmente real para mis sentidos. En aquella ocasión, don Juan me había dicho que huir era inútil y que lo único que cabía hacer era permanecer en el lugar, en la posición que la gorda acababa de recomendar. Estaba a punto de arrodillarme cuando inesperadamente tuve la sensación de que habíamos cometido un terrible error al dejar la cueva. Debíamos retornar a ella a toda costa. Pasé el chal de la gorda por sobre mis hombros y por debajo de mis brazos. Le indiqué que sujetase las puntas encima de mi cabeza, trepase a mis espaldas y se sostuviera en ellas, preparándose para resistir las sacudidas mediante el expediente de aferrar el chal y valerse de él a modo de arreo. Años antes, don Juan me había enseñado que los sucesos extraños, como la forma rectangular que teníamos delante, debían enfrentarse tomando actitudes inesperadas. Me dijo que una vez se había tropezado con un ciervo y éste le había hablado. Él permaneció cabeza abajo durante el encuentro para asegurar su supervivencia y reducir la tensión de la situación. Yo me proponía correr, esquivando la forma rectangular y volver a la caverna con la gorda a hombros. Me dijo en voz muy baja que regresar a la cueva era imposible. El Nahual le había recomendado no permanecer allí por nada del mundo. Le expliqué, tras preparar el chal para ella, que mi cuerpo tenía la certeza de que allí estaríamos a salvo. Me respondió que era cierto y que daría resultado, pero que en realidad no disponíamos de ningún medio para controlar esas fuerzas. Necesitábamos un recipiente especial, alguna especie de calabaza, del tipo de aquellas que yo había visto pender de los cinturones de don Juan y de don Genaro. Se quitó los zapatos, trepó a mi espalda y se afirmó allí. La sujeté por las pantorrillas. Cuando aferró las puntas del chal, sentí la tensión en las axilas. Aguardé hasta que hubo hallado su equilibrio. Andar en la oscuridad con una carga de 60 kilos era una hazaña considerable. La marcha resultaba muy lenta. Conté 23 pasos y me vi obligado a dejarla en el suelo. El dolor en los hombros era insoportable. Le dije que, si bien era muy delgada, me estaba quebrando las clavículas. Lo más llamativo, de todos modos, era el que la forma rectangular hubiese desaparecido de la vista. Nuestra estrategia había dado resultado. La gorda propuso cargarme a hombros un trecho. La idea me pareció ridícula. Mi peso excedía las posibilidades de carga de su ligero esqueleto. Decidimos andar un rato, atentos a lo que ocurriera. El silencio que nos rodeaba era mortal. Caminábamos lentamente, apoyándonos el uno en el otro. No habíamos recorrido sino unos pocos metros cuando volví a oír extraños ruidos de respiración, un siseo suave y prolongado, semejante al de un felino. Me apresuré a cargarla a hombros nuevamente y anduvimos otros diez pasos. Sabía que era necesario mantener la sorpresa como táctica si queríamos salir de ese lugar. Estaba tratando de imaginar una serie de otras actitudes que no fuesen cargar con la gorda, pero igualmente inesperadas, cuando ella se quitó sus largas vestiduras. En un solo movimiento quedó desnuda. Urgó en el suelo buscando algo. Oí un ruido de quebradura y se puso de pie sosteniendo una rama de un arbusto bajo. Rodeo mis hombros y cuello con el chal e hizo una suerte de soporte en forma de red en que poder sentarse, con las piernas en torno de mi pecho, como se lleva a los niños pequeños. Entonces enganchó su vestido en la rama y la elevó por sobre su cabeza. Comenzó a agitar la rama, dando a la tela un extraño movimiento. A ese efecto agregó un silbido, semejante al chillido peculiar de la lechuza nocturna. Luego de recorrer unos 90 metros, oímos sonidos similares procedentes de detrás de nosotros y de nuestros costados. Inició el reclamo de otra ave, un grito agudo parecido al del pavo real. A los pocos minutos, llamadas idénticas que provenían de todo el alrededor le hacían eco. Años atrás yo había presenciado un fenómeno similar de respuesta a voces de pájaros, estando con don Juan. Había pensado entonces que los sonidos los producía el propio don Juan, oculto en la oscuridad máxima, o algún asociado suyo muy cercano, como don Genaro, que le estuviese ayudando a crear en mí un temor insuperable, un miedo capaz de obligarme a echar a correr en la oscuridad sin siquiera tropezar. Don Juan había denominado a la particular acción de correr en la oscuridad, marcha de poder. Pregunté a la gorda si conocía el modo de emprender la marcha de poder. Dijo que sí. Le expuse que íbamos a intentarla, aún cuando yo no me sentía completamente seguro de lograrlo. Me respondió que no era el momento ni el lugar para ello, y señaló un punto delante de nosotros. Mi corazón, que hasta entonces había latido con prisa, comenzó a batir salvajemente en mi pecho. Exactamente enfrente, a unos tres metros, en medio del sendero, se encontraba uno de los aliados de don Genaro, el extraño hombre incandescente, de largo rostro y cráneo calvo. Quedé congelado en el lugar. Oí el chillido de la gorda como si viniese de muy lejos. Golpeaba mis costados frenéticamente con sus puños. Su modo de actuar me impidió concentrarme en el hombre. Me hizo volver la cabeza, primero hacia la izquierda, luego hacia la derecha. A mi izquierda, casi en contacto con mi pierna, percibí la negra masa de un felino de feroces ojos amarillos. A mi derecha, un enorme coyote fosforescente. Detrás de nosotros, casi pegada a la espalda de la gorda, estaba la forma oscura y rectangular. El hombre nos dio la espalda y echó a andar por el sendero. Yo también me puse en marcha. La gorda seguía aullando y gimoteando. La forma rectangular se hallaba a punto de atraparla por la espalda. Oía sus movimientos y sus sonoros tumbos. El ruido que producía al andar reverberaba en las rocas del lugar. El frío de su aliento alcanzaba mi cuello. Sabía que la gorda estaba al borde de la locura. Y también yo. El felino y el coyote me rozaron las piernas. Escuchaba claramente su siseo y su gruñido cada vez más fuertes. Experimenté en ese momento la necesidad irracional de reproducir cierto sonido que me había enseñado don Juan. Los aliados me respondieron. Seguía haciéndolo frenéticamente y ellos respondiéndome. La tensión disminuía poco a poco y antes de que llegásemos al camino, yo formaba parte de una escena sumamente extravagante. La gorda seguía a mi espalda, enancada en mí, agitando con alegría su vestido en lo alto, como si nada hubiese ocurrido, adaptando el ritmo de sus movimientos al sonido que yo producía, en tanto cuatro criaturas del otro mundo respondían, a la vez que marchaban a mi paso, rodeándonos por los cuatro lados. Así llegamos al camino, pero yo no quería partir. Tenía la impresión de que faltaba algo. Me quedé inmóvil, con la gorda a hombros y emití un sonido especial, intermitente, aprendido de don Juan. Él había dicho que era la llamada de las polillas. Para realizarlo había que valerse del borde interno de la mano izquierda y los labios. Tan pronto como lo efectué, todo pareció entrar en el más pacífico de los descansos. Los cuatro entes me respondieron y, en cuanto lo hicieron, comprendí cuáles eran los que marcharían conmigo. Entonces me dirigí al coche, bajé a la gorda de mi espalda, depositándola en el asiento del conductor y empujándola hacia el lado opuesto al del volante. Partimos en absoluto silencio. Algo me había afectado en cierto momento y mis pensamientos no funcionaban como tales. La gorda propuso que en vez de ir a su casa, fuésemos a la de don Genaro. Dijo que Benigno, Néstor y Pablito vivían allí, pero estaban fuera. Su propuesta me atrajo. Una vez en la casa, la gorda encendió una lámpara. El lugar no había cambiado en absoluto desde la última vez en que yo había visitado a don Genaro. Nos sentamos en el suelo. Alcancé un banco y puse sobre él mi libreta de notas. No estaba cansado y deseaba escribir, pero era incapaz de hacerlo. No podía apuntar nada. ¿Qué te dijo el Nahual de los Aliados? Pregunté. Aparentemente mi pregunta la cogió con la guardia baja. No sabía cómo responder. No puedo pensar, dijo por último. Era como si nunca antes hubiese experimentado esa situación. Se paseaba de aquí para allí, delante de mí. Pequeñas gotas de transpiración se habían formado en la punta de su nariz y en su labio superior. De repente me aferró por la mano y prácticamente me arrastró hasta fuera de la casa. Me condujo hasta un barranco cercano y allí vomitó. Sentí el estómago descompuesto. Dijo que el poder de los aliados había sido demasiado grande y que debía tratar de devolver. La miré esperando una explicación más clara. Me cogió la cabeza y me metió un dedo en la garganta con la precisión de una enfermera que se ocupa de un niño y consiguió que vomitara. Explicó que los seres humanos poseían en torno al estómago un delicado halo muy sensible a las fuerzas externas. A veces cuando el forcejeo era demasiado violento, como en el caso del contacto con los aliados o incluso en el caso de encuentros con gente fuerte, el halo era agitado, cambiaba de color o se desvanecía por completo. En circunstancias tales, lo único que se podía hacer era sencillamente vomitar. Me sentía mejor, pero no enteramente recuperado. Me dominaba una impresión de cansancio, de pesadez en los ojos. Regresamos a la casa. Al llegar a la puerta, la gorda husmeó el aire como un perro y declaró que sabía cuáles eran mis aliados. Su aseveración, que de ordinario no hubiese tenido otro significado que aquel de su alusión o aquel que yo quisiese atribuirle, tuvo la especial cualidad de un mecanismo catártico. Puso mi capacidad pensante en marcha a velocidad explosiva. De pronto recobraron su ser mis procesos mentales habituales. Me vi brincando como si las ideas tuviesen fuerza propia. Lo primero que se me ocurrió fue que los aliados eran entidades reales, tal como lo había supuesto sin osar admitirlo, ni tan siquiera para mí mismo. Los había visto y percibido y me había comunicado con ellos. Estaba eufórico. Abracé a la gorda y me lancé a explicarle el punto capital de mi dilema intelectual. Había visto a los aliados sin la ayuda de don Juan ni de don Genaro, y ese hecho tenía la mayor importancia del mundo para mí. Conté a la gorda que en cierta ocasión había informado a don Juan haber visto a uno de los aliados. Él se había echado a reír y me había dicho que no me diese tanta importancia y no hiciese caso de lo que había visto. Nunca había querido creer que estuviese teniendo alucinaciones, pero también me negaba a aceptar que existiesen los aliados. Mi formación racionalista era inflexible, no era capaz de dar el salto. Esta vez, sin embargo, todo era diferente, y la idea de que hubiese sobre esta tierra seres realmente pertenecientes al otro mundo, sin ser ajenos al nuestro, rebasaba mis posibilidades de comprensión. Concedí a la gorda, bromeando, que habría dado cualquier cosa por estar loco. Ello hubiese liberado cierta parte de mí de la aplastante responsabilidad de renovar mi concepción del mundo. Lo más irónico era que difícilmente nadie tuviese tanta voluntad como yo de rehacer su concepción del mundo en un nivel puramente intelectual. Pero eso no bastaba, nunca había bastado, y ese había sido durante toda mi vida el obstáculo insuperable, la grieta mortal. Había tenido la esperanza de juguetear con el mundo de Don Juan, pero sin terminar de convencerme. Por esa razón no pasaba de ser un cuasi-brujo. Ninguno de mis esfuerzos había pasado de corresponder a una fatua ilusión de defenderme con lo intelectual, como si me encontrase en una academia, donde todo puede hacerse entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde, hora en la cual uno debidamente cansado se va a casa. Don Juan solía hacer mofa de ello. Decía, tras arreglar el mundo de un modo muy bello y luminoso, el académico se va a casa, a las cinco en punto, para olvidar su arreglo. Mientras la gorda preparaba algo de comer, trabajé febrilmente en mis notas. Me sentí mucho más sereno después de cenar. La gorda estaba del mejor de los ánimos. Hizo payasadas, tal como hacía Genaro, imitando mis gestos al escribir. —¿Qué sabes de los aliados? —pregunté. —Tan solo lo que el Nahual me dijo —replicó—, que los aliados eran la fuerza a las cuales los brujos aprenden a controlar. Él tenía dos en su calabaza, al igual que Genaro. —¿Cómo se las arreglaban para mantenerlos dentro de sus calabazas? —Nadie lo sabe. Todo lo que el Nahual sabía era que antes de someter al aliado, era necesario dar con una calabaza pequeña, perfecta y con cuello. ¿Y dónde se puede hallar esa clase de calabaza? En cualquier parte, el Nahual me aseguró que en caso de sobrevivir al ataque de los aliados, debíamos lanzarnos a la búsqueda de la calabaza perfecta, que debe ser del tamaño del pulgar de la mano izquierda. Ese era el tamaño de la calabaza del Nahual. —¿Has visto tú su calabaza? —No, nunca. El Nahual decía que una calabaza de esa clase no está en el mundo de los hombres. Es como un pequeño lío que se puede ver pendiendo de sus cinturones. Pero si se la observa deliberadamente, no se ve nada. La calabaza, una vez encontrada, debe cuidarse con gran esmero. Por lo general, las brujas las hallan en las parras de los bosques, las cogen y las secan y las vacían, y luego las desbastan y las pulen. Tan pronto como el brujo tiene su calabaza, debe ofrecerla a los aliados y persuadirlos para que vivan en ella. Si los aliados consienten, la calabaza desaparece del mundo de los hombres y los aliados se convierten en una ayuda para el brujo. El Nahual y Genaro eran capaces de hacer hacer a sus aliados todo lo que necesitasen, cosas que no podían hacer por sí mismos, como por ejemplo enviar al viento en mi busca u ordenar a aquel pollito que se metiese en la blusa de Lidia. Oí un ceseo peculiar prolongado al otro lado de la puerta. Era exactamente el mismo que había oído en casa de Doña Soledad dos días antes. Esa vez supe que era el jaguar. No me asusté. En realidad habría salido a ver al jaguar si la gorda no me hubiese detenido. Aún estás incompleto, dijo. Los aliados te van a devorar si sales por tu propia iniciativa, especialmente ese atrevido que vino a rondar. Mi cuerpo se siente muy seguro, protesté. Me palmeó la espalda y me retuvo contra el banco sobre el cual estaba escribiendo. Aún no eres un brujo completo, dijo. Tienes un enorme parche en el centro de ti y la fuerza de los aliados te lo arrancaría. Ellos no bromean. ¿Qué es lo que se supone que uno deba hacer cuando un aliado se le acerca de ese modo? No importa el modo en que lo hagan. El Nahual me enseñó a permanecer en equilibrio y no buscar nada con ansiedad. Esta noche, por ejemplo, yo sé que aliados te corresponderían si alguna vez consigueses una calabaza y la preparas como es debido. Tú debes estar deseando hacerte con ellos. Yo no. Lo más probable es que nunca me los lleve. Son un verdadero problema. ¿Por qué? Porque son fuerzas y como tales pueden vaciarte hasta reducirte a la nada. El Nahual sostenía que se estaba mejor sin nada que no fuera nuestra resolución y nuestra voluntad. Algún día, cuando estés completo, tal vez debamos decidir acerca de la conveniencia de llevarlos con nosotros o no. Le dije que personalmente me gustaba el jaguar, a pesar de que había algo de despótico en él. Me miró con curiosidad. Había sorpresa y confusión en sus ojos. Realmente me gusta, dije. Dime qué viste, replicó. Comprendí entonces que hasta ese momento había estado dando por descontado que ella había visto lo mismo que yo. Describí con gran detalle a los cuatro aliados, tal como los había percibido. Me escuchó con mucha atención y parecía embelezada por mi relato. Los aliados no tienen forma, dijo cuando terminé. Son como una presencia, como un viento, como un brillo. El primero que hallamos esta noche era una negrura que pretendía introducirse en mi cuerpo. Por eso grité. Lo sentí a punto de treparse por mis piernas. Los demás eran solamente colores. Su luminosidad era tan intensa, sin embargo, que se veía el sendero como si estuviéramos a la luz del día. Sus afirmaciones me dejaron atónito. Había terminado por admitir, tras años de luchas y sobre la sola base de nuestro encuentro de esa noche con ellos, que los aliados poseían una forma consensual, una sustancia susceptible de ser percibida del mismo modo por los sentidos de todos. Bromeando, hice saber a la gorda que ya había apuntado en mi libreta que se trataba de criaturas con forma. ¿Qué voy a hacer ahora? Pregunté, sin realmente esperar una respuesta. Es muy sencillo, dijo. Escribe que no lo son. Me di cuenta de que tenía toda la razón. ¿Por qué los veo como monstruos? Pregunté. Ese no es ningún misterio, respondió. Tú todavía no has perdido la forma humana. Lo mismo me sucedía a mí. Solía ver a los aliados como personas. Todos ellos eran indios con rostros horribles y miradas canallas. Solían esperarme en lugares desiertos. Yo creía que me seguían por mi condición de mujer. El nahual reía hasta por los codos ante mis temores. Pero yo seguía estando muerta de miedo. Uno de ellos venía a menudo a sentarse en mi cama y la sacudía hasta que me despertaba. El miedo que me daba ese aliado es algo que prefiero no recordar, ni siquiera hasta ahora que he cambiado. Creo que esta noche le estuve tanto miedo como entonces. ¿Quieres decir que ya no los ves con forma humana? No, ya no. El nahual te ha dicho que un aliado carece de forma. Tiene razón. Un aliado es solo una presencia, un ayudante que es nada, a pesar de ser tan real como tú y como yo. ¿Han visto las hermanitas a los aliados? Todas los han visto una que otra vez. ¿Son también para ellas los aliados únicamente una fuerza? No, ellas son como tú aún no han perdido su forma humana, ninguna de ellas. Para todos ellos, las hermanitas, los Genaro y Soledad, los aliados son cosas horrendas. Con ellos, los aliados se comportan como malévolas, espantosas criaturas de noche. La sola mención de los aliados lleva a Lidia, Josefina y Pablito a la locura. Rosa y Néstor no los temen tanto, pero tampoco quieren tener nada que ver con ellos. Benigno está en lo suyo, de modo que no le atañen. Por eso a él no le molestan, ni a mí. Pero los demás son presa fácil de los aliados, especialmente ahora, cuando se hallan fuera de las calabazas del Nahual y de Genaro. Pasan el tiempo buscándonos. El Nahual me dijo que, en tanto uno conserva la forma humana, sólo le es posible reflejar esa apariencia. Y, puesto que los aliados se alimentan directamente de nuestra fuerza vital, del centro de nuestro estómago, por lo general nos enferman. Es entonces cuando los vemos como criaturas pesadas, feas. ¿Hay algo que podamos hacer para protegernos o para variar el aspecto de esas criaturas? Todo lo que tienes que hacer es perder tu forma humana. ¿Qué quieres decir? Mi pregunta pareció no tener sentido para ella. Me miró sin comprender, como si aguardase que le aclarara lo que acababa de decir. Cerró los ojos un instante. —No sabes nada acerca del molde humano y la forma humana, ¿verdad? —preguntó. Me quedé mirándola. —Acabo de ver que nada sabes acerca de ello —dijo y sonrió. —Tienes toda la razón —repliqué. —El Nahual me dijo que la forma humana es una fuerza —prosiguió. —Y el molde humano es, bueno, un molde. Dijo que todo tenía un molde particular. Las plantas tienen moldes, los animales tienen moldes, los gusanos tienen moldes. ¿Estás seguro de que el Nahual nunca te mostró el molde humano? Le hice saber que había esbozado el concepto, pero de manera muy breve, en cierta ocasión en que había intentado explicarme un sueño. En el sueño en cuestión había visto a un hombre oculto en la oscuridad en un estrecho barranco. Hallarle allí me sobresaltaba. Le miraba por un momento y entonces el hombre se adelantaba y se me hacía visible. Estaba desnudo y su cuerpo resplandecía. Su apariencia era endeble, casi quebradiza. Sus ojos me agradaban. Eran amistosos y profundos. Me resultaban muy bondadosos. Pero luego regresaba a la oscuridad del barranco y sus ojos se convertían en dos espejos. Se asemejaban a los de un animal feroz. Don Juan aseveró que yo había dado con el molde humano soñando. Explicó que los brujos contaban en su soñar con una vía que les llevaba al molde y que el molde de los hombres era una entidad definida, una entidad a cuya visión accedíamos algunos en oportunidades en que nos hallábamos imbuidos de poder y todos sin duda en el momento de nuestra muerte. Describió el molde como la fuente, el origen del hombre, puesto que sin el molde capaz de concentrar la fuerza vital no había modo de que la misma se organizase según la forma humana. Interpretó mi sueño como una visión breve y extraordinariamente sencilla del molde. Sostuvo que el sueño confirmaba el hecho de que yo era un sujeto en extremo, simple y vasto. La gorda rió y contó que lo mismo le había dicho a ella. El visualizar el molde como un hombre corriente desnudo y luego como un animal suponía una concepción sumamente ingenua del mismo. Tal vez no pasara de ser un sueño estúpido sin importancia, dije intentando defenderme. No, dijo con una gran sonrisa, como comprenderás el molde humano resplandece y siempre se lo halla en charcas y barrancos estrechos. ¿Por qué en barrancos y charcas? Pregunté. Se alimenta de agua, sin agua no hay molde, replicó. Sé que el nahual te llevaba a menudo a charcas con la esperanza de mostrarte el molde, pero tu vaciedad te impedía ver nada. Lo mismo me sucedía a mí. Solía hacerme tender desnuda sobre una roca en el centro mismo de una charca desecada, pero lo único que lograba era percibir la presencia de algo que me aterrorizaba al punto de ponerme fuera de mí. ¿Por qué impide la vaciedad ver el molde? El nahual afirmaba que todo en el mundo es una fuerza, un rechazo o una atracción. Para ser atraídos o rechazados debemos ser como una vela, como un cometa al viento, pero si tenemos un agujero en el centro de nuestra luminosidad, las fuerzas pasan a través de él y jamás nos afectan. El nahual me contó que Genaro te apreciaba mucho e intentaba hacerte tomar conciencia del agujero de tu centro. Echaba a volar su sombrero al modo de una cometa para atormentarte. Llegó a tirar de los bordes de ese agujero hasta provocarte diarrea, pero tú nunca caíste en la cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Por qué nunca me habló claramente como lo haces tú? Lo hizo, pero no le escuchaste. Su declaración me resultaba imposible de creer. Aceptar que me había hablado sin que yo me hubiese dado por enterado era impensable. ¿Alguna vez viste el molde, gorda? Pregunté. Claro, cuando volví a estar completa. Un día, sola, fui hasta aquella charca y allí estaba. Era un ser radiante, luminoso. No pude mirarlo directamente. Me cegó. Pero estar en su presencia me bastó. Me sentía feliz y fuerte. Y eso era lo único importante. Lo único. Estar allí era todo lo que deseaba. El nahual decía que a veces, si tenemos el suficiente poder personal, obtenemos una visión del molde, aunque no seamos brujos. Cuando eso ocurre, decimos que hemos visto a Dios. Él afirmaba que lo llamábamos Dios porque era justo hacerlo. El molde es Dios. Me costó una barbaridad entender al nahual porque yo era una mujer sumamente religiosa. No tenía nada en el mundo salvo mi religión. De modo que me producía escalofríos el oír las cosas que el nahual solía decir. Pero luego me completé y las fuerzas del mundo comenzaron a atraerme y comprendí que el nahual tenía razón. El molde es Dios. ¿Qué piensas? El día en que lo vea te lo diré, gorda, dije. Río y me contó que el nahual se burlaba frecuentemente de mí, asegurando que el día en que yo viese el molde me haría fraile franciscano, porque en lo profundo de mi ser era un alma mística. ¿Era el molde que tuviste hombre o mujer? Pregunté. Ninguna de las dos cosas. Era simplemente un humano luminoso. El nahual decía que podía haberle pedido algo. Que un guerrero no puede permitirse dejar pasar las oportunidades. Pero no se me ocurrió pedirle nada. Mejor así. Guardo de ello el más hermoso de los recuerdos. El nahual sostenía que un guerrero con el poder suficiente puede ver el molde muchas, muchas veces. ¡Qué gran fortuna ha de suponer! Ahora bien, si el molde humano es lo que aglutina nuestra sustancia, ¿qué es la forma humana? Algo viscoso. Una fuerza que nos hace ser lo que somos. El nahual me dijo que la forma humana carecía de forma. Al igual que los aliados que él llevaba en su calabaza. Es nada. Pero a pesar de no tener forma, nos posee durante toda nuestra vida y no nos abandona hasta el momento de la muerte. Nunca he visto la forma humana, pero la he sentido en mi cuerpo. Se lanzó entonces a la descripción de una serie de sensaciones complejas que había experimentado en el curso de cierto número de años, y que habían culminado en una grave enfermedad, cuyo apogeo era un estado físico que me recordó las exposiciones que había leído acerca de los ataques cardíacos. Aseguró que la forma humana, como fuerza que era, había salido de su cuerpo recién al cabo de una cruenta lucha interior, manifestada a su vez como enfermedad. A juzgar por lo que narras, has tenido crisis cardíacas, dije. Tal vez, replicó, pero hay algo de lo que estoy segura. El día en que tuvieron lugar, perdí mi forma humana. Quedé tan débil que pasaron días antes de que pudiese siquiera levantarme del lecho. Desde entonces, no encontré la energía necesaria para ser como antes, mi viejo ser. De tiempo en tiempo intentaba recobrar mis antiguos hábitos, pero me faltaba vigor para disfrutar de ellos como otrora. Al cabo, dejé de lado toda tentativa. ¿En qué radica la importancia de perder la forma? Un guerrero debe deshacerse de la forma humana si quiere cambiar, realmente cambiar. De otra manera, las cosas no pasan de ser una conversación sobre el cambio, como en tu caso. El Nahual decía que era inútil creer o esperar que sea posible cambiar los propios hábitos. No se cambia un ápice en tanto se conserva la forma humana. El Nahual me dijo que un guerrero sabe que no puede cambiar. Es más, sabe que no le está permitido. Es la única ventaja que tiene un guerrero sobre un hombre corriente. El guerrero jamás se decepciona al fracasar en una tentativa de cambiar. Pero tú, gorda, sigues siendo tú misma, ¿no? No, ya no. La forma es lo único que te hace seguir pensando que tú eres tú. Cuando te abandona, no eres nada. Pero tú sigues hablando, pensando y sintiendo como lo has hecho siempre, ¿verdad? En absoluto, soy nueva. Rió y me abrazó como quien consuela a un niño. Solamente Eligio y yo hemos perdido nuestra forma, prosiguió. Fue una gran suerte para nosotros el perderla cuando el Nahual aún estaba entre nosotros. Tú pasarás una época horrible. Es tu destino. Quienquiera que sea el próximo en deshacerse de ella, me tendrá a mí por única compañía. Ya lo lamento por aquel a quien le corresponda. ¿Qué más sentiste, gorda, al perder tu forma, además de que ello te dejaba sin la energía suficiente? El Nahual me dijo que un guerrero sin forma comienza a ver un ojo. Veía un ojo frente a mí toda vez que cerraba los párpados. Llegó a tal extremo que no podía descansar. El ojo me seguía a todas partes. Estuve a punto de volverme loca. Al cabo, supongo, me acostumbré a él. Ahora ni siquiera tomo en cuenta su presencia, puesto que ha pasado a formar parte de mí. El guerrero sin forma se vale de ese ojo para empezar a soñar. Si no tienes forma, no te es necesario dormir para soñar. El ojo que tienes delante te lleva a ello cada vez que deseas ir. ¿Exactamente dónde está ese ojo, gorda? Cerró los ojos y movió la mano de un lado para otro frente a sus ojos, cubriendo su cara. Algunas veces el ojo es muy pequeño y otras es enorme, continuó. Cuando es pequeño, tu soñar es claro. Si es grande, tu soñar es como un vuelo sobre las montañas en el cual realmente no se ve mucho. Yo aún no he soñado bastante, pero el Nahual me dijo que ese ojo es mi carta de triunfo. Algún día, cuando pierda definitivamente la forma, no veré más el ojo. El ojo se convertirá en lo mismo que yo, en nada, y sin embargo estará allí, como los aliados. El Nahual decía que todo debe ser examinado a la luz de nuestra forma humana. Cuando no tenemos forma, nada tiene forma. No obstante, todo está presente. Yo no lograba entender lo que quería decir, pero ahora sé que tenía toda la razón. Los aliados son tan solo una presencia, y ese era el ojo. Pero por el momento ese ojo lo es todo para mí. A decir verdad, contando con ese ojo, nada más me hace falta para mí soñar, inclusive en vigilia. Todavía no he conseguido esto último. Tal vez yo sea como tú, un poco terca y perezosa. ¿Cómo realizaste el vuelo que vi esta noche? El Nahual me enseñó a valerme de mi cuerpo para generar luces, porque de todos modos somos luz, de modo que produje chispas y destellos, y ellos a su vez atrajeron a las líneas del mundo. Una vez que he visto a una, me es fácil colgarme de ella. ¿Cómo lo haces? Me aferro a ella. Hizo un gesto con las manos, las puso en garra y luego las juntó a la altura de las muñecas, formando con ellas una suerte de cuenco con los dedos curvados hacia arriba. Debes aferrarte a la línea como un jaguar, prosiguió, y no separar jamás las muñecas. Si lo haces, caes y te partes el cuello. Cayó y ello me obligó a mirarla, en espera de más revelaciones. —¿No me crees, verdad? —preguntó. Sin darme tiempo a responder, se agachó y volvió a emprender su exhibición de chispas. Yo estaba sereno y sosegado, y podía dedicar toda mi atención a sus actos. En el momento en que abrió los dedos de golpe, todas las fibras de su cuerpo dieron la impresión de tensarse a la vez. Esa tensión parecía concentrarse en las puntas de sus dedos y proyectarse en forma de rayos de luz. La humedad de las yemas era realmente un vehículo adecuado para el tipo de energía que emanaba de su cuerpo. —¿Cómo lo has hecho, gorda? —pregunté maravillado de verdad. —Francamente, no lo sé. Me limito a hacerlo. Lo he hecho infinidad de veces y, sin embargo, sigo ignorando cómo. Cuando cojo uno de esos rayos, me siento atraída por algo. En realidad, no hago más que dejarme llevar por las líneas. Cuando quiero regresar, percibo que la línea no me quiere soltar y me pongo frenética. El Nahual decía que ese era el peor de mis rasgos. Mi asunto, me asusto a tal punto que uno de estos días me voy a lastimar, pero también supongo que uno de estos días llegaré a tener aún menos forma y entonces no me asustaré. Aunque, por lo que recuerdo, hasta el día de hoy no he tenido problema alguno. —Entonces, cuéntame, gorda, ¿cómo haces para dejarte llevar por las líneas? —Volvemos a lo mismo. No lo sé. El Nahual me lo advirtió respecto de ti. Quieres saber cosas que no se pueden saber. Me esforcé por aclararle que lo que me interesaba eran los procedimientos. En realidad, había renunciado a dar con una explicación de los mismos, porque sus aclaraciones no me decían nada. La descripción de los pasos a seguir era algo completamente diferente. —¿Cómo aprendiste a librar tu cuerpo a las líneas del mundo? —pregunté. —Lo aprendí en el soñar —dijo—, pero sinceramente no sé cómo. Para una mujer guerrero, todo nace en el soñar. El Nahual me dijo, tal como a ti, que lo primero que debía buscar en mis sueños eran mis manos. Pasé años tratando de encontrarlas. Cada noche solía ordenarme a mí misma hallar mis manos, pero era inútil. Jamás di con nada en mis sueños. El Nahual era despiadado conmigo. Aseveraba que debía hallarlas o perecer. De modo que le mentí, contándole que había encontrado mis manos en sueños. El Nahual no dijo una palabra, pero Genaro arrojó el sombrero al piso y bailó sobre él. Me dio unas palmaditas en la cabeza y afirmó que yo era realmente un gran guerrero. Cuanto más me alababa, peor me sentía. Estaba a punto de comunicar la verdad al Nahual cuando el loco de Genaro me dio la espalda y soltó el pedo más largo y sonoro que yo haya oído. Ciertamente me hizo retroceder. Era como un viento caliente, viciado, repugnante y maloliente, exactamente como yo. El Nahual se ahogaba de risa. Corrí hacia la casa y me escondí allí. Por entonces era muy gorda, comía mucho y tenía muchos gases. De modo que decidí no comer durante un tiempo. Lidia y Josefina me ayudaron. Ayuné durante 23 días y entonces una noche encontré mis manos en sueños. Eran viejas y feas y verdes, pero eran mías. Ese fue el comienzo. El resto fue fácil. ¿Y qué fue el resto, gorda? Lo siguiente que el Nahual me encomendó fue buscar casas o edificios en mis sueños y observarlos, tratando de retener la imagen. Decía que el arte del soñador consiste en conservar la imagen de su sueño, porque eso es lo que hacemos de un modo u otro durante toda nuestra vida. ¿Qué quería decir con eso? Nuestro arte como personas corrientes consiste en saber cómo retener la imagen de lo que vemos. El Nahual decía que lo hacemos, pero sin saber cómo. Nos limitamos a hacerlo. Mejor dicho, nuestros cuerpos lo hacen. Al soñar debemos hacer lo mismo, con la diferencia de que en el soñar hace falta aprender cómo hacerlo. Tenemos que luchar por no mirar, sino solo dar un vistazo y, no obstante, conservar la imagen. El Nahual me encargó que buscara en mis sueños un refuerzo para mi ombligo. Tardé muchísimo porque no comprendía el significado de sus palabras. Decía que en el soñar prestamos atención con el ombligo, por consiguiente, debemos protegerlo bien. Necesitamos cierto calorcillo o la sensación de que algo nos presiona el ombligo para retener las imágenes en nuestros sueños. Hallé en mis sueños un guijarro que encajaba perfectamente en mi ombligo y el Nahual me obligó a buscarlo día tras día por charcas y cañones hasta dar con él. Le hice un cinturón y aún lo llevo conmigo día y noche. Al hacerlo así, me resulta más fácil conservar imágenes en mis sueños. Luego el Nahual me asignó la tarea de dirigirme a lugares específicos en mi soñar. Lo estaba haciendo realmente bien, pero fue por entonces que perdí la forma y comencé a ver el ojo frente a mí. El Nahual afirmó que el ojo lo había cambiado todo y me dio instrucciones para que empezara a valerme del ojo para ponerme en movimiento. Dijo que no tenía tiempo de llegar a mi doble en el soñar, pero que el ojo era aún mejor. Me sentí defraudada. Ahora me tiene sin cuidado. He utilizado ese ojo lo mejor que me fue posible. Le permito llevarme al soñar. Cierro los párpados y me quedo dormida como si nada, inclusive a la luz del día y en cualquier parte. El ojo me atrae y entro en otro mundo. La mayor parte del tiempo no hago más que deambular por él. El Nahual nos dijo a mí y a las hermanitas que durante el período menstrual el soñar se convierte en poder. Hay algo en ello que me desequilibra, me vuelvo más osada y, tal como el Nahual nos enseñara, se abre una grieta ante nosotras en esos días. Tú no eres mujer, así que esto no debe tener mucho sentido para ti, pero dos días antes de la regla, una mujer puede abrir esa grieta y pasar por ella a otro mundo. Extendió el brazo izquierdo y siguió con la mano el contorno de una línea invisible que, al parecer, corría verticalmente ante ella. Durante ese tiempo una mujer, si lo desea, puede alejarse de las imágenes del mundo, continuó la gorda. Esa es la grieta entre los mundos y, como decía el Nahual, está precisamente enfrente a todas nosotras. La razón por la cual el Nahual juraba que las mujeres son mejores brujas que los hombres, es que siempre tienen la grieta delante, en tanto que un hombre debe hacerla. Te diré que, soñando durante mis menstruaciones, aprendí a volar con las líneas del mundo. Aprendí a echar chispas con el cuerpo para atraer las líneas y luego aprendí a asirme a ellas. Y eso es todo lo que he aprendido hasta ahora en el soñar. Reí y comenté que yo nada tenía que mostrar al cabo de años de soñar. Has aprendido a convocar a los aliados en el soñar, dijo con gran seguridad. Le conté que don Juan me había enseñado a hacer aquellos sonidos. No pareció creerme. Entonces los aliados deben venir a ti en busca de su luminosidad, dijo, la luminosidad que él dejó en ti. Él me dijo que todo brujo tenía una cantidad limitada de luminosidad para regalar, de modo que la repartía entre sus hijos de acuerdo con órdenes recibidas de alguna parte, allí fuera de esa inmensidad. En tu caso te ha legado incluso su propia llamada. Hizo chascas la lengua y me guiñó un ojo. Si no me crees, prosiguió. ¿Por qué no haces el sonido que el Nahual te enseñó y compruebas si los aliados vienen a ti? No me sentía dispuesto a hacerlo, no porque creyese que mi sonido fuera a atraer nada, sino porque no quería complacerla. Aguardó un momento y cuando estuvo convencida de que yo no lo iba a intentar, se puso la mano sobre la boca e imitó mi sonido intermitente a la perfección. Lo hizo durante cinco o seis minutos, deteniéndose tan solo para respirar. ¿Ves lo que quiero decir? Preguntó sonriendo. A los aliados no les importa un rábano mi llamada. Por muy parecido que sea a la tuya. Ahora prueba tú. Probé. A los pocos segundos se hizo oír la respuesta. La gorda se puso de pie de un salto. Tuve la clara impresión de que se hallaba más sorprendida que yo. Se precipitó a hacerme callar. Apagó la lámpara y recogió mis notas. Estaba a punto de abrir la puerta, pero se detuvo repentinamente. Un sonido aterrador nos llegó de afuera. Me parecía un gruñido. Era tan horrendo y amenazador que nos hizo dar un salto atrás para alejarnos de la puerta. Mi temor físico era tan intenso que habría huido de haber tenido a dónde ir. Algo pesado estaba apoyado en la puerta. La hacía crujir. Miré a la gorda. Daba la impresión de estar aún más asustada que yo. Seguía con el brazo extendido como si fuese a abrir la puerta. Tenía la boca abierta. Parecía haber quedado paralizada en medio de un movimiento. La puerta podía saltar en cualquier momento. Nada la golpeaba, pero estaba sometida a una terrible presión, como el resto de la casa. La gorda me dijo que apresurase a abrazarla por detrás, cerrando las manos en torno a su talle, encima del ombligo. Hizo entonces un extraño movimiento con las manos. Fue como si sacudiese una toalla, sosteniéndola al nivel de los ojos. Lo repitió cuatro veces. Luego realizó otra curiosa acción. Llevó las manos al centro del pecho y las colocó con las palmas hacia arriba, una por encima de la otra, sin tocarse. Los codos, separados del cuerpo y alineados. Cerró los puños como si de pronto haciera dos barras invisibles y poco a poco las fue girando hasta quedar con las palmas hacia abajo. Luego, con gran esfuerzo, realizó un hermoso movimiento. Un acto en el cual parecía comprometer cada músculo de su cuerpo. Algo así como el abrir una pesada puerta corrediza que ofreciese gran resistencia. Todo su cuerpo vibraba por el esfuerzo. Movía los brazos lenta, muy lentamente, al igual que si abriese una puerta muy, muy pesada, hasta haberlos extendido por completo. Tuve la clara impresión de que tan pronto como terminó de abrir esa puerta, por ella se precipitó un viento. Un viento que nos atrajo de modo de hacernos atravesar literalmente la pared. Tal vez fuese mejor decir que las paredes nos atravesaron, o quizás que los tres, la gorda, la casa y yo, traspusimos la puerta que ella había abierto. De pronto me encontré en campo abierto. Veía las formas oscuras de las montañas y los árboles que nos rodeaban. Ya no ceñía el talle de la gorda. Un ruido procedente de la altura me obligó a alzar los ojos. La distinguí suspendida en el aire, a unos tres metros por encima de mí, como el negro contorno de una cometa gigante. Experimenté una tremenda comezón en el ombligo y la gorda cayó a plomo, a la mayor velocidad, pero en vez de estrellarse, se detuvo suavemente. En el momento en que la gorda aterrizó, la picazón del ombligo se convirtió en un dolor nervioso horriblemente agotador. Algo así como si su contacto con la tierra me arrancase el interior. El dolor me hizo gritar a todo pulmón. Para entonces, la gorda se hallaba de pie a mi lado, desesperadamente falta de aliento. Yo estaba sentado. Nos encontrábamos de nuevo en la habitación de la que habíamos salido, en casa de don Genaro. La gorda parecía incapaz de recobrar el ritmo normal de respiración. Estaba cubierta de sudor. «Tenemos que salir de aquí», murmuró. Recorrimos en el coche un breve trayecto hasta la casa de las hermanitas. No encontramos a ninguna de ellas. La gorda encendió una lámpara y me hizo pasar directamente a la cocina trasera, al aire libre. Allí se desnudó y me pidió que la bañase como a un caballo, arrojándole agua al cuerpo. Cogí un pequeño cubo lleno de agua y comencé a derramarlo con delicadeza sobre ella, pero lo que pretendía era que la empapara. Explicó que un contacto con los aliados como el que habíamos tenido producía una transpiración sumamente dañina que debía eliminarse de inmediato. Me hizo quitar las ropas y luego me bañó con agua helada. Entonces me tendió un trozo de paño limpio y nos fuimos secando en el camino de entrada a la casa. Se sentó en la gran cama de la habitación delantera tras colgar la lámpara sobre ella en el soporte del muro. Tenía las rodillas levantadas y luego me permitía contemplarla en detalle. Abracé su cuerpo desnudo y fue entonces cuando comprendí lo que había querido decir doña Soledad al sostener que la gorda era la mujer del Nahual. No tenía formas, como don Juan. Me resultaba imposible considerarla como mujer. Comencé a vestirme. Me lo impidió. Dijo que antes de poder volver a ponerme la ropa debía asolearse. Me dio una manta para que me la echara sobre los hombros y cogió otra para ella. Ese ataque de los aliados fue realmente terrorífico, dijo una vez que nos subimos sentados en la cama. A decir verdad, tuvimos muchísima suerte al salir con bien de sus garras. Yo no tenía idea de por qué el Nahual me había indicado ir a casa de Genaro contigo. Ahora lo sé. Es en esa casa donde los aliados son más fuertes. Escapamos de ellos por un pelo. Fue una gran fortuna para nosotros el que yo haya sabido salir de allí. ¿Cómo lo hiciste, gorda? Francamente no lo sé. Sencillamente lo hice. Supongo que mi cuerpo supo cómo, pero cuando intento pensar en el modo preciso, lo encuentro imposible. Fue una gran prueba para ambos. No había comprendido hasta esta noche que era capaz de abrir el ojo, pero mira que lo hice. Verdaderamente abrí el ojo, tal como el Nahual aseguraba que podía hacer. Nunca lo había logrado antes de que llegaras. Lo había intentado, pero sin resultados. Esta vez el miedo a esos aliados me llevó a coger el ojo según las instrucciones del Nahual, agitándolo cuatro veces en sus cuatro direcciones. Él aseveraba que se lo debía sacudir como si se tratase de una sábana, y luego abrirlo como a una puerta, aferrándolo exactamente por el medio. El resto fue muy fácil. Una vez la puerta se hubo abierto, sentí que un fuerte viento me atraía, en lugar de alejarme. La dificultad, según el Nahual, consiste en regresar. Uno tiene que ser muy fuerte para hacerlo. El Nahual, Genaro y Eligio podían entrar y salir de ese ojo como si nada. Para ellos, el ojo ya no era un ojo. Decían que era como una luz anaranjada, como el sol. Y también el Nahual y Genaro eran una luz anaranjada cuando volaban. Yo me encuentro aún en un punto muy bajo de la escala. El Nahual decía que al volar me expandía y se me veía como un montón de estiércol en el cielo. No tengo luz. Esa es la razón por la cual el retorno es tan terrible para mí. Esta noche me ayudaste, me atrajiste dos veces. Te mostré mi vuelo porque el Nahual me ordenó dejártelo ver, por difícil o pobre que fuese. Se suponía que con mi vuelo te ayudaba, tal como se suponía que tú me ayudabas al no ocultarme tu doble. Vi todo tu accionar desde la puerta. Estabas tan atareado sintiendo pena por Josefina que tu cuerpo no advirtió mi presencia. Vi cómo tu doble se salía de la coronilla. Lo hizo retorciéndose como un gusano. Vi un estremecimiento que comenzaba en tus pies y te recorría entero. Luego salió el doble. Era como tú, pero muy brillante. Era como el propio Nahual. Es por eso que las hermanas quedaron petrificadas. Comprendí que creían que se trataba del Nahual en persona, pero no logré verlo todo. Perdí el sonido porque no tenía atención para ello. ¿Cómo has dicho? El doble requiere tremendas cantidades de atención, en la cual te dio esa atención a ti, pero no a mí. Me dijo que ya no tenía tiempo. La gorda agregó algo más acerca de cierta clase de atención, pero yo estaba muy cansado. Me quedé dormido tan repentinamente que ni siquiera tuve tiempo de poner a un lado mi libreta. Capítulo 4. Los Genaros Desperté alrededor de las ocho de la mañana siguiente y descubrí que la gorda había asoleado mis ropas y preparado el desayuno. Lo tomamos en la cocina, en el lugar que hacía las veces de comedor. Una vez que hubimos terminado, le pregunté por Lidia, Rosa y Josefina. Parecían haberse esfumado de la casa. Están ayudando a soledad, dijo. Se está preparando para partir. ¿A dónde va? A algún lugar lejos de aquí. Ya no tienes razón alguna para quedarse. Estuvo esperándote y tú ya has llegado. ¿Las hermanitas se van con ella? No, solo que hoy no quieren estar aquí. Todo hace pensar que para ellas no es un buen día para andar por el lugar. ¿Por qué no es un buen día? Los Genaros vienen a verte hoy y las muchachas no congenian con ellos. Si se encuentran aquí, se lanzarán a la lucha más espantosa. La última vez estuvieron a punto de matarse. ¿Luchan físicamente? Ya lo creo. Son todos muy fuertes y ninguno quiere el segundo puesto. El Nahual me advirtió que ello ocurriría, pero no tengo poder para detenerlos. Y no solo eso, sino que he tenido que tomar partido, de modo que es un lío. ¿Cómo sabes que los Genaros vendrán hoy? No he hablado con ellos. Solo sé que hoy estarán aquí. Eso es todo. ¿Lo sabes porque ves? Así es, veo que vienen. Y uno de ellos viene directamente hacia ti, porque le estás atrayendo. Le aseguró. Le aseguré que no atraía a nadie en particular. Le dije que no había revelado a nadie el propósito de mi viaje, pero que estaba relacionado con algo que deseaba preguntar a Pablito y a Néstor. Sonrió con coquetería y sostuvo que el destino me había unido a Pablito, que éramos muy parecidos y que, a no dudarlo, él iba a ser el primero en verme. Agregó que todo lo que le sucedía a un guerrero debía interpretarse como un presagio. Así, mi encuentro con Soledad era un presagio de aquello que iba a descubrir en mi visita. Le pedí que me explicara ese punto. Los hombres te darán poco esta vez, dijo. Son las mujeres las que te harán trizas, como lo hizo Soledad. Eso es lo que te diría si leyera el presagio. Tú esperas a los genaros, pero son hombres como tú, y considera este otro presagio. Están un poco atrasadillos. Yo diría que llevan un atraso de un par de días. Ese es tu destino, al igual que el de ellos, llevar siempre un par de días de atraso. Atraso con respecto a qué, gorda? Con respecto a todo, respecto de las mujeres, por ejemplo. Rió y me acarició la cabeza. Por testarudo que seas, prosiguió. Tendrás que admitir que tengo razón. Espera y verás. ¿Te dijo el Nahual que los hombres estaban atrasados respecto de las mujeres? Pregunté. Desde luego, replicó. Todo lo que tienes que hacer es mirar a tu alrededor. Lo hago, gorda, pero no veo tal cosa. Las mujeres se hallan siempre detrás. Dependen de los hombres. Se echó a reír. Su risa no revelaba desdén ni amargura. Sonaba más bien a clara alegría. Conoces mejor el mundo de la gente que yo, dijo con firmeza. Pero en este momento yo no tengo forma, y tú sí. Te digo, las mujeres son mejores brujas que los hombres, porque hay una grieta ante sus ojos. No parecía enfadada, pero me sentí obligado a explicarle que yo formulaba preguntas y hacía comentarios, no para atacar ni defender ningún punto en particular, sino porque quería que hablara. Me replicó que no había hecho más que hablar desde el momento de nuestro encuentro, y que el Nahual la había preparado para hablar porque su tarea era idéntica a la mía, estar en el mundo de la gente. Todo lo que decimos, prosiguió, es un reflejo del mundo de la gente. Descubrirás antes de que tu visita haya terminado, que hablas y actúas como lo haces, porque sigues unido a la forma humana, así como los genaros y las hermanitas siguen unidos a la forma humana cuando luchan a muerte entre ellos. Pero, ¿acaso no se esperaba que todas colaborasen con Pablito, Néstor y Benigno? Genaro y el Nahual nos dijeron que debíamos vivir en armonía y ayudarnos y protegernos mutuamente, porque estábamos solos en el mundo. Pablito quedó a cargo de nosotras cuatro, pero es un cobarde. De ser por él, nos dejaría morir como perros. No obstante, cuando el Nahual estaba aquí, Pablito era muy amable y cuidaba muy bien de nosotras. Todo el mundo solía tomarle el pelo y decirle, bromeando, que nos trataba como si fuésemos sus esposas. No mucho antes de su partida, el Nahual y Genaro le confiaron que tenía una buena oportunidad de llegar a ser el Nahual algún día, por cuanto era posible que nosotras llegáramos a ser sus cuatro vientos, sus cuatro lados del mundo. Pablito entendió esto como una misión y cambió a partir de entonces. Se puso insufrible. Comenzó a darnos órdenes, como si realmente fuésemos sus esposas. Le pregunté al Nahual por las posibilidades de Pablito y me respondió que todo en el mundo de un guerrero, como yo debía saber, dependía de la impecabilidad. Si Pablito fuera impecable, tendría una oportunidad. Me eché a reír cuando me dijo eso. Conozco bien a Pablito, pero el Nahual me explicó que no debía tomarlo a la ligera. Dijo que los guerreros siempre tenían una oportunidad, no importa cuán pequeña sea. Me hizo ver que yo también era un guerrero y no debía estorbar a Pablito con mis pensamientos, que debía desecharlos y dejar en paz a Pablito, que lo impecable en mi caso consistía en ayudar a Pablito sin preocuparme por lo que sabía de él. Comprendí sus palabras. Además, tengo una deuda personal con Pablito y recibí con gusto la ocasión de tenderle una mano, pero no ignoraba que, por muchos esfuerzos que hiciese en su favor, iba a fracasar. Siempre supe que él carecía de lo que hace falta para ser como el Nahual. Pablito es muy pueril y no aceptará su derrota. Es desdichado porque no es impecable y, sin embargo, en su pensamiento sigue intentando ser como el Nahual. ¿Y cómo fracasó? Tan pronto como el Nahual partió, Pablito tuvo una fatal discusión con Lidia. Años atrás, el Nahual le había encomendado la misión de ser el marido de Lidia para cubrir las apariencias. La gente de por aquí creía que ella era su esposa. Esto a Lidia no le agradaba en lo más mínimo. Es muy dura. Lo cierto es que Pablito siempre le tuvo un miedo mortal. Nunca se llevaron bien y se toleraron recíprocamente debido a la presencia del Nahual. Pero cuando éste se fue, Pablito se volvió más loco de lo que ya estaba y se convenció de que poseía el suficiente poder personal para tomarnos por esposas. Los tres genaros se reunieron y discutieron lo que Pablito debía hacer. Decidieron que primero tenía que tomar a Lidia, la más fuerte de las mujeres. Aguardaron a que estuviera sola y entonces los tres entraron a la casa, la cogieron por los brazos y la arrojaron sobre la cama. Pablito se puso encima de ella. Al principio Lidia creyó que los genaros estaban jugando, pero cuando comprendió que sus propósitos eran serios, propinó a Pablito un cabezazo en el medio de la frente que lo puso al borde de la muerte. Los genaros huyeron y Néstor pasó meses cuidando a Pablito a causa del golpe. ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudarles a entender? No, desgraciadamente su problema no es de comprensión. Los seis entienden muy bien. La verdadera dificultad no estriba en eso. Se trata de otra cosa, algo muy feo en lo que nadie puede ayudarles. Se complacen en no tratar de cambiar. Desde que saben que no lo lograrán por mucho que lo intenten o lo deseen o lo necesiten, han abandonado por completo la parda. Eso es tan malo como sentirse desalentado por los fracasos. El Nahual les advirtió a todos ellos que los guerreros, tanto hombres como mujeres, deben ser impecables en su esfuerzo por cambiar, con el objeto de asustar a la forma humana y deshacerse de ella. Al cabo de años de impecabilidad llegará un momento, al decirte el Nahual, en que la forma no soporte más y parta, como ocurrió conmigo. Al hacerlo, por supuesto, lastima el cuerpo y hasta puede llegar a matarlo, pero un guerrero impecable sobrevive, siempre. El discurso de la gorda se vio interrumpido por un golpe en la puerta delantera. La gorda se puso de pie y fue a alzar el pestillo. Era Lidia. Me saludó con gran formalidad y le pidió a la gorda que fuese con ella. Salieron juntas. Me alegré de estar solo. Trabajé en mis notas durante horas. En el lugar al aire libre que se empleaba como comedor, hacía fresco y había muy buena luz. La gorda regresó cerca del mediodía. Me preguntó si quería comer. Yo no tenía hambre, pero insistió en que lo hiciera. Me aseguró que los contactos con los aliados debilitan mucho y que ella misma no se sentía muy fuerte. Luego de comer, me senté junto a la gorda y estaba a punto de comenzar a interrogarla sobre el soñar cuando se abrió la puerta delantera estrepitosamente y entró Pablito. Jadeaba. Era evidente que había corrido y se le veía en un estado de gran agitación. Se detuvo un instante junto a la puerta para recobrar el aliento. No había cambiado mucho. Parecía un poco más viejo o más pesado o tal vez sencillamente más fornido. No obstante, seguía siendo muy delgado y nervudo. Tenía la tez pálida, como si hubiese pasado mucho tiempo sin ver el sol. El castaño de sus ojos se veía acentuado por ligeras huellas de fatiga en su rostro. Recordaba a Pablito como dueño de una seductora sonrisa. Al verle allí, ésta me resultó tan encantadora como de costumbre. Corrió hacia el lugar en que yo me encontraba y me cogió por los antebrazos durante un momento, sin decir palabra. Me puse de pie, entonces me sacudió suavemente y me abrazó. Yo también experimentaba un enorme gusto al verle y saltaba de un lado para otro con alegría infantil. No sabía qué decirle, y fue él quien finalmente rompió el silencio. Maestro, dijo dulcemente, inclinando la cabeza como si se sometiese a mí. El que me llamase Maestro me cogió por sorpresa. Me volví como si buscase a alguien detrás de mí. Exageré mis movimientos para permitirle comprender que estaba perplejo. Sonrió y lo único que se me ocurrió fue preguntarle cómo sabía que yo estaba allí. Me dijo que él, Néstor y Benigno se habían visto forzados a volver a causa de un extraño temor que les hizo correr día y noche sin detenerse. Néstor se había dirigido a su casa con el fin de averiguar si había algo allí que justificase el sentimiento que les había guiado. Benigno había ido a la de soledad y él a la de las muchachas. Tú has sacado el gordo Pablito dijo la gorda y rió. Pablito no respondió la miró. Apostaría a que estás elaborando un medio para echarme dijo con gran enfado. No te metas conmigo Pablito dijo la gorda imperturbable. Pablito se volvió hacia mí y se disculpó. Agregó en voz bien audible como si deseara que todo aquel que se encontrase en la casa le oyera que había traído su propia silla para sentarse y que podía colocarla donde quisiera. No hay aquí nadie más que nosotros dijo la gorda con suavidad y sofocó una risita. De todos modos traeré mi silla dijo Pablito a ti no te importa maestro ¿no? Miré a la gorda me hizo con el pie una seña casi imperceptible autorizándome a seguir adelante. Tráela trae todo lo que quieras dije Pablito salió de la casa todos ellos son así dijo la gorda los tres Pablito regresó sin tardanza cargando cargando a hombros una silla de aspecto insólito la silla estaba trabajada de modo que se adaptase perfectamente al contorno de su espalda al traerla con el asiento hacia abajo daba la impresión de ser una mochila ¿puedo ¿puedo dejarla en el suelo? me preguntó desde luego repliqué corriendo el banco para hacer espacio rió con exagerada soltura ¿no eres el Nahual? me preguntó y agregó tras mirar a la gorda ¿o tienes que esperar órdenes? ¿soy el Nahual? dije en tono burlón para complacerlo intuí que estaba a punto de iniciar una riña con la gorda ella debió presentir lo mismo porque se excusó y salió por la puerta trasera Pablito puso su silla en el piso y lentamente dio una vuelta a mi alrededor como si estuviese inspeccionando mi cuerpo luego cogió su silla estrecha y de respaldo bajo con una mano la situó en el sentido opuesto a aquel en que se hallaba y se sentó dejando que sus brazos cruzados descansaran sobre el respaldo lo cual le proporcionaba la mayor comodidad al ponerse a horcajadas me senté frente a él su talante había variado por completo al instante de irse la gorda debo pedirte que me perdones por actuar del modo en que lo hice dijo sonriendo pero tenía que deshacerme de esa bruja tan mala es pablito no tengas la menor duda replicó para cambiar de tema le dije que se le veía muy elegante y próspero también a ti se te ve muy bien maestro dijo qué es ese disparate de llamarme maestro pregunté en tono de broma las cosas ya no son como antes replicó estamos en un nuevo reino y el testigo dice que ahora tú eres un maestro y el testigo no puede equivocarse pero él mismo te contará toda la historia estará aquí dentro de poco y se alegrará de volver a verte supongo que ya ha de haber percibido que estabas aquí mientras nos dirigíamos hacia aquí todos teníamos la convicción de que estabas en camino pero ninguno supo que ya habías llegado le hice saber entonces que había ido con la única finalidad de verle a él y a Néstor que eran las únicas personas en el mundo con las cuales podía hablar acerca de nuestro último encuentro con don Juan y don Genaro y que necesitaba por sobre todo aclarar las incertidumbres que esa reunión final habían suscitado en mí estamos unidos dijo haré todo lo que pueda por ti lo sabes pero debo advertirte que no soy tan fuerte como tú querrías tal vez fuese mejor que no conversáramos no obstante si no conversamos nunca entenderemos nada de modo cuidadoso y lento formulé mi interrogatorio expliqué que había un solo punto en el centro de la cuestión que intrigaba mi razón dime Pablito pregunté ¿saltamos realmente con nuestros cuerpos al abismo? no lo sé respondió francamente no lo sé pero estuviste allí conmigo ese es el asunto estuve realmente allí su enigmática réplica me fastidió tuve la sensación de que si lo sacudía o lo apretaba algo de él se liberaría me resultaba evidente que ocultaba algo de gran valor afirmé enérgicamente que me guardaba secretos cuando había una absoluta confianza entre nosotros Pablito sacudió la cabeza como si en silencio se opusiese a mi acusación le pedí que me narrara toda su experiencia comenzando por el periodo anterior a nuestro salto cuando Don Juan y Don Genaro nos prepararon para la embestida definitiva el relato de Pablito fue desordenado e inconsistente todo lo que recordaba acerca de los últimos momentos previos a nuestro arrojarnos al abismo era que una vez que Don Juan y Don Genaro se hubieron despedido de nosotros para perderse en la oscuridad le faltaron fuerzas estuvo a punto de caer de bruces yo le sostuve por el brazo y le llevé hasta el borde de la cima y allí perdió el conocimiento y qué sucedió luego Pablito no lo sé tuviste sueños o visiones qué viste por lo que sé no tuve visiones o si las tuve no les presté atención mi falta de impecabilidad me impide recordarlas y entonces qué ocurrió desperté en la que había sido casa de Genaro no sé cómo llegué allí permaneció inmóvil en tanto yo hurgaba frenéticamente en mi mente en busca de una pregunta un comentario una observación crítica o cualquier cosa que agregara cierta amplitud a sus declaraciones en realidad nada en el relato de Pablito servía para confirmar lo que me había sucedido me sentía decepcionado casi enfadado con él en mí se mezclaban la piedad por Pablito y por mí mismo y una profundísima desilusión lamento resultarte un chasco dijo Pablito mi inmediata reacción ante sus palabras consistió en disimular mis sentimientos le aseguré que no me sentía defraudado soy un brujo dijo riendo un brujo no muy lúcido pero sí lo bastante como para interpretar los mensajes de mi propio cuerpo y ahora me dice que estás enfadado conmigo no estoy enfadado Pablito exclamé eso es lo que indica tu razón pero no tu cuerpo dijo tu cuerpo está enojado conmigo pero tu razón no haya motivo alguno para ello de modo que te hayas en medio de un fuego cruzado lo menos que puedo hacer por ti es aclararlo tu cuerpo está enfadado porque sabe que yo no soy impecable y que sólo un guerrero impecable puede prestarte ayuda está enfadado además porque siente que me estoy desperdiciando lo comprendió todo en el momento en que traspuse esa puerta no sabía qué decir el recuerdo de algunos hechos me invadió como un torrente y entendí muchas de las cosas que habían tenido lugar posiblemente él tuviese razón al sostener que mi cuerpo ya lo sabía en alguna medida su franqueza al colocarme frente a mis propios sentimientos había embotado el filo de mi frustración empecé a preguntarme si pablito no estaría jugando conmigo le dije que el ser tan directo y atrevido no era fácilmente conciliable con la imagen de debilidad que había dado de sí mismo mi debilidad consiste en que estoy hecho para el anhelo dijo casi en un susurro soy así hasta el punto en que suspiro por la vida que hacía cuando era un hombre ordinario lo puedes creer no hablas en serio pablito exclamé sí replicó ansío el gran privilegio de andar por la faz de la tierra como un hombre corriente sin esta tremenda carga encontré su declaración sencillamente ridícula y me encontré repitiendo una y otra vez que no era posible que hablase en serio pablito me miró y suspiró fui presa de una repentina aprehensión a juzgar por las apariencias se hallaba al borde de las lágrimas la aprehensión dio paso a una mutua comprensión ninguno de los dos podía ayudar al otro la gorda volvió a la cocina en ese momento pablito pareció experimentar una repentina revitalización se puso de pie de un salto y pisó el suelo con todas sus fuerzas qué demonios quieres aulló con voz nerviosa y estridente por qué fisugoneas la gorda se dirigió a mí como si él no hubiese existido me informó cortésmente que iba a casa de soledad a quién le importa a dónde vas chilló puedes irte al infierno dio una patada en el suelo como un niño malcriado mientras la gorda reía vámonos de esta casa maestro dijo a voz en cuello su súbito paso de la tristeza a la cólera me fascinó estaba absorto observándolo uno de los rasgos que siempre había admirado en él era su agilidad aún en el momento en que había pegado contra el piso sus movimientos habían sido gráciles de pronto estiró el brazo por encima de la mesa y estuvo a punto de arrebatarme la libreta de las manos la cogió con los dedos pulgar e índice de su mano izquierda tuve que aferrarla con ambas manos haciendo uso de toda mi fuerza era tan extraordinaria la potencia de su tirón que no le hubiera sido difícil de proponérselo verdaderamente quitarmela lo dejó estar y en el momento en que retiraba la mano percibí una imagen fugaz de una prolongación de la misma fue tan veloz que podía haberme la explicado como una distorsión visual de mi parte un producto de la violencia con que me había visto obligado a ponerme de pie a medias arrastrado por su tirón pero ya había aprendido que ante aquella gente ni mi actuación ni mi manera de explicarme las cosas podían ser las habituales de modo que ni siquiera lo intenté ¿qué tienes en la mano Pablito? pregunté retrocedió sorprendido y escondió la mano tras de sí me dio una mirada inexpresiva y murmuró que quería que abandonáramos esa casa porque estaba comenzando a sentirse mareado la gorda se echó a reír a carcajadas y dijo que Pablito era tan buen impostor como Josefina o quizás mejor y que si insistía en saber qué tenía en la mano se desmayaría y Néstor tendría que cuidar de él durante meses Pablito empezó a ahogarse su rostro se puso casi púrpura la gorda le dijo en tono despreocupado que dejase de actuar porque carecía de público ella se iba y yo no tenía mucha paciencia luego se volvió y me dijo con tono autoritario que me quedara allí y no fuese a casa de los generos por qué diablos no gritó Pablito y se plantó de un salto ante ella como si su intención fuese impedirle partir qué descaro indicarle al maestro lo que debe hacer anoche tuvimos un encuentro con los aliados en tu casa dijo la gorda a Pablito en tono indiferente el Nahual y yo nos sentimos aún débiles a causa de ello si yo fuera tú Pablito me preocuparía por trabajar las cosas han cambiado todo ha cambiado desde su llegada la gorda salió por la puerta delantera fue en ese instante que tomé conciencia de que también a ella se la veía muy cansada sus zapatos parecían demasiado ajustados o tal vez arrastraba un poco los pies debido a su debilidad en apariencia era pequeña y frágil pensé que mi aspecto debía ser semejante puesto que no había espejos en aquella casa sentí la necesidad de salir a mirarme en el retrovisor de mi coche lo hubiera hecho de no haberme lo impedido Pablito me pidió fervorosamente que no creyera una sola de las palabras que ella había pronunciado acerca de su condición de impostor le dije que no se preocupara por ello la gorda no te gusta nada ¿verdad? es cierto replicó con una mirada salvaje sabes mejor que nadie la clase de monstruos que son esas mujeres el nahual nos dijo un día que ibas a venir para caer en su trampa nos rogó que estuviésemos alerta y te pusiéramos sobre aviso de sus designios el nahual dijo que tenías una de cuatro posibilidades si nuestro poder era grande nosotros mismos te traeríamos hasta aquí te advertiríamos y te salvaríamos si tu poder era poco arribaríamos a tiempo de ver tu cadáver la tercera posibilidad consistía en hallarte convertido en esclavo de la bruja soledad o esclavo de estas mujeres repugnantes y hombrunas la cuarta y más remota era que te encontrásemos sano y salvo el nahual nos dijo que en caso de que sobrevivieras serías el nahual y deberíamos confiar en ti porque eras el único que nos podía ayudar haré cualquier cosa por ti Pablito lo sabes no solo por mí no estoy solo el testigo y Benigno están conmigo estamos juntos y tú debes ayudarnos a los tres desde luego Pablito ni siquiera hace falta decirlo la gente de por aquí nunca nos ha molestado solo tenemos problemas con esos monstruos horribles no sabemos qué hacer con ellas el nahual nos ordenó permanecer junto a ellas sean cuáles fuesen las circunstancias me encomendó una misión personal pero fracasé en el cometido antes era muy feliz lo recuerdas ahora me parece imposible arreglar mi vida qué sucedió Pablito esas brujas me echaron de mi casa tomaron posesión y me arrojaron como a un trasto viejo ahora vivo en casa de Genaro con Néstor y Benigno hasta tenemos que prepararnos las comidas el nahual sabía que eso podía suceder y encargó a la gorda la tarea de mediar entre nosotros y esas tres perras pero la gorda sigue respondiendo al nombre con el cual el nahual solía llamarla cien nalgas ese fue su mote durante años y años porque llevaba las básculas a cien kilos Pablito sofocó una risilla al recordar a la gorda era la bestia más gorda y maloriente del mundo prosiguió hoy su tamaño real se haya reducido a la mitad pero sigue siendo la misma mujer gorda y mentalmente lenta que otrora pero ahora estás aquí maestro y nuestras preocupaciones se han desvanecido ahora somos cuatro contra cuatro quise interponer un comentario pero me detuvo déjame terminar lo que debo decirte antes de que esa bruja vuelva para echarme de aquí dijo en tanto miraba la puerta nerviosamente sé que te han dicho que ustedes cinco son lo mismo porque tú eres el hijo del nahual eso es una mentira también eres como nosotros los genaro porque también genaro ayudó a construir tu luminosidad también eres uno de nosotros comprendes lo que quiero decir de modo que no debes creer lo que te digan también nos perteneces las brujas no saben que el nahual nos lo contó todo creen que son las únicas que saben costó dos toltecas hacernos como somos somos hijos de ambos esas brujas espera espera Pablito dije tapándole la boca cayó aparentemente asustado por lo súbito de mi movimiento que me quieres dar a entender con eso de que costó dos toltecas hacernos el nahual nos hizo saber que éramos toltecas todos nosotros somos toltecas según él un tolteca es un receptor y conservador de misterios el nahual y genaro son toltecas nos dieron su luminosidad y sus misterios recibimos sus misterios y ahora los conservamos su empleo de la palabra tolteca me desconcertó yo estaba familiarizado únicamente con su significado antropológico en ese contexto refiere siempre a la cultura de un pueblo de lengua nahuatl del centro y sur de México ya extinguido en tiempos de la conquista ¿por qué nos llamaba toltecas? pregunté sin saber qué otra cosa decir porque eso es lo que somos en vez de decir que éramos brujos o hechiceros él decía que éramos toltecas si ese es el caso ¿por qué tú llamas brujas a las hermanitas? oh es que las odio eso no tiene nada que ver con lo que somos ¿les dijo el nahual eso a todos? claro por supuesto todos lo saben pero a mí nunca me lo dijo oh es que tú eres un hombre muy educado y siempre estás discutiendo cosas estúpidas río en un tono forzado y agudo y me dio unas palmaditas en la espalda les dijo el nahual en alguna oportunidad que los toltecas eran un pueblo antiguo que vivió por esta parte de México pregunté ¿ves a dónde vas a parar? por eso a ti no te dijo nada lo más probable es que el viejo cuervo no supiera que se trataba de un pueblo antiguo se mecía en la silla mientras reía su risa era muy agradable y contagiosa somos toltecas maestro dijo ten la seguridad de que lo somos eso es todo lo que sé pero puedes preguntarle al testigo él sabe yo he perdido el interés por la cuestión hace mucho se puso de pie y se dirigió al fogón lo seguí examinó una olla llena de comida que se cocía a fuego lento me preguntó si sabía quién lo había preparado estaba casi seguro de que había sido la gorda pero le respondí que no sabía la olió cuatro o cinco veces en cortas inhalaciones como un perro luego anunció que su nariz le informaba que lo había hecho la gorda me preguntó si yo lo había probado cuando le hice saber que había acabado de comer exactamente antes de que él llegara cogió un tazón de un estante y se sirvió una enorme ración me recomendó en términos imperativos que sólo comiera cosas preparadas por la gorda y que usara únicamente su tazón tal como él lo estaba haciendo le conté que la gorda y las hermanitas me habían servido de comer en un tazón oscuro que guardaban en un estante separado de los demás me informó que ese tazón pertenecía al nahual regresamos a la mesa comió con la mayor lentitud y no pronunció una sola palabra su absoluta concentración en el comer me llevó a tomar conciencia de que todos ellos hacían lo mismo tragaban en completo silencio la gorda es una gran cocinera dijo al terminar solía alimentarme hace siglos de ello antes de odiarme antes de convertirse en una bruja quiero decir en una tolteca me miró con un expresivo destello y me guiñó un ojo sentí la obligación de comentar que la gorda me había dado la impresión de ser incapaz de odiar a nadie le pregunté si sabía que ella había perdido la forma eso es una sarta de tonterías exclamó me observó como si estuviese midiendo la sorpresa de mis ojos y luego escondió la cara tras un brazo y sofocó una risa tonta al modo de un niño confundido debo admitir que realmente lo ha hecho agregó es fantástico entonces por qué te desagrada te diré algo maestro porque confío en ti no me desagrada en lo más mínimo es realmente la mejor es la mujer del nahual solo que procedo así con ella porque me gusta que me mime y lo hace nunca se irrita conmigo a veces me dejo llevar y me trabo en lucha con ella cuando esto sucede se limita a quitarse de en medio como hacía el nahual al minuto siguiente ni siquiera recuerda lo que hice ahí tienes a un verdadero guerrero sin forma hace lo mismo con todos pero los demás somos unos despojos lamentables somos malos esas tres brujas nos odian y nosotros las odiamos ustedes son brujos pablito no pueden cesar esas riñas claro que podemos pero no lo deseamos que esperabas que hiciésemos que nos comportáramos como hermanos y hermanas no supe qué decir ellas eran las mujeres del nahual prosiguió y sin embargo todo el mundo esperaba que me hiciese con ellas cómo en nombre de dios voy a hacerlo lo intenté con una y en vez de apoyarme la bruja estuvo a punto de asesinarme de modo que ahora cada una de esas mujeres anda tras mi escondite como si hubiese cometido un crimen lo único que hice fue seguir las instrucciones del nahual él me ordenó tener relaciones íntimas con todas ellas una por una hasta lograr tenerlas con todas a la vez pero no lo conseguí con ninguna deseaba preguntarle por su madre doña soledad pero no se me ocurrió ningún modo de traerla a la conversación callamos por un rato las odias por lo que trataron de hacerte preguntó de pronto vi mi oportunidad no en absoluto dije la gorda me explicó sus razones pero el ataque de doña soledad fue aterrador la ves a menudo no respondió miró al techo repetí mi pregunta advertí que sus ojos estaban llenos de lágrimas su cuerpo tembló convulsionado por silientes sollozos declaró que una vez había tenido una hermosa madre a la cual sin duda yo recordaría su nombre era Manuelita una santa mujer que crió dos niños trabajando como una mula para mantenerlos sentía la más profunda veneración por aquella mujer que les había alimentado y amado pero un horrible día su destino se había cumplido y se había encontrado con Genaro y el Nahual y entre los dos habían destruido su vida con tono muy emotivo Pablito aseveró que los dos demonios se habían llevado su alma y el alma de su madre asesinaron a Manuelita y dejaron en su lugar a Soledad esa horrenda hechicera me clavó los ojos bañados en lágrimas y sostuvo que esa espantosa mujer no era su madre no era posible que fuese su Manuelita sollozaba de una manera incontrolable yo no sabía qué decir su estallido emocional era a tal punto auténtico y sus argumentos tan verosímiles que me vi dominado por una oleada de sentimentalismo pensando como lo haría la mayoría de los hombres civilizados tuve que estar de acuerdo con él a juzgar por la apariencia era una verdadera desgracia para Pablito haberse cruzado en el camino de don Juan y de don Genaro pasé el brazo por sobre sus hombros y estuve a punto de echarme a llorar tras un largo silencio se puso de pie y salió por la puerta trasera le oí sonarse la nariz y lavarse la cara en un cubo de agua volvió más sereno hasta sonreía no me interpretes mal maestro dijo no culpo a nadie de lo que me ha sucedido fue mi destino Genaro y el Nahual actuaron como impecables guerreros que eran soy débil eso es todo y fracasé en mi misión el Nahual decía que la única posibilidad que tenía de evitar el ataque de esa horrible bruja consistía en acorralar a los cuatro vientos y hacerlos soplar desde mis cuatro lados pero no lo conseguí esas mujeres estaban de acuerdo con la hechicera soledad y no me prestaron ayuda buscaban mi muerte el Nahual me dijo también que si yo fallaba tú tampoco tendrías posibilidad alguna aseguró que si ella te mataba yo debía huir y tratar de salvar la vida dudaba de que consiguiera siquiera alcanzar el camino sostenía que tu poder más lo que la bruja ya sabía la harían insuperable de modo que cuando comprendí que no lograría acorralar a los cuatro vientos me consideré muerto y como era de esperar odié a esas mujeres pero hoy maestro me has llenado de nuevas esperanzas le dije que sus sentimientos hacia su madre me habían llegado muy profundamente me encontraba en realidad horrorizado por todo lo sucedido pero dudaba intensamente de mi capacidad para traerle esperanzas de ninguna clase lo has hecho exclamó con gran certidumbre me sentí terriblemente mal todo este tiempo ver a la propia madre corriendo tras uno con un hacha es algo que no puede hacer feliz a nadie pero ahora ella está fuera de la cuestión merced a ti y a todo lo que has hecho esas mujeres me odian porque están convencidas de que soy un cobarde no hay lugar en sus endurecidas mentes para comprender que somos diferentes tú y esas cuatro mujeres son diferentes de mí y del testigo y de Benigno en muy amplio grado ustedes cinco estaban considerablemente más cerca de la puerta antes de que el Nahual nos hallara él nos contó que en una oportunidad habías llegado a tratar de suicidarte nosotros no éramos así estábamos bien vivos y felices éramos todo lo contrario de ti ustedes eran personas desesperadas nosotros no si Genaro no se hubiese cruzado en mi camino yo sería un carpintero satisfecho o estaría muerto eso no importa habría dado lo mejor de mí y me encontraría a gusto sus palabras suscitaron en mí un estado de ánimo singular no pude dejar de admitir que tenía razón cuando decía que tanto aquellas mujeres como yo éramos individuos desesperados de no haber conocido a Don Juan seguramente habría muerto pero no podía decir como Pablito que me hubiese ido bien de otra manera Don Juan había dado vida y vigor a mi cuerpo y libertad a mi espíritu las afirmaciones de Pablito me hicieron recordar algo que Don Juan me había dicho una vez hablando de un anciano amigo mío Don Juan había asegurado de modo tajante que el hecho de que el viejo viviese o muriese no tenía la menor importancia me enfadé un tanto ante lo que me parecía una redundancia de parte de Don Juan le respondí que no hacía falta señalar que la vida o la muerte de aquel hombre carecía de importancia por cuanto nada en el mundo podía tener trascendencia alguna salvo para cada uno personalmente tú lo has dicho exclamó y río eso exactamente es lo que quiero decir la vida y la muerte de ese viejo no significan nada para él mismo podía haber muerto en 1929 o en 1950 o vivido hasta 1995 eso no importa es absurdamente igual para él así había sido mi vida antes de conocer a Don Juan nada me había importado solía actuar como si ciertas cosas me afectasen pero no dejaba de ser una estratagema para parecer un hombre sensible la voz de Pablito interrumpió mis reflexiones quería saber si había lastimado mis sentimientos le aseguré que no había nada de eso con el objeto de reiniciar el diálogo le pregunté dónde había conocido a Don Genaro mi destino era que mi patrón se enfermase dijo debido a ello hube de ir al mercado a construir una nueva serie de tiendas de ropa trabajé en ese lugar durante dos meses allí conocí a la hija del propietario de una de las tiendas nos enamoramos hice la tienda de su padre ligeramente más grande que las demás de modo de poder hacer el amor con ella tras el mostrador mientras su hermana atendía a los clientes un día Genaro llevó un saco de plantas medicinales a un comerciante del otro lado de la nave y mientras conversaba con él notó que el puesto de ropas vibraba observó con atención el lugar pero vio solamente a la hermana dormitando en una silla el hombre informó a Genaro de que cada día el puesto vibraba así alrededor de esa hora al día siguiente Genaro llevó al Nahual para que viese vibrar la construcción y consiguió su propósito regresaron al otro día y volvió a vibrar de modo que esperaron hasta que salí fue entonces que trabé relación y poco después Genaro me contó que era herborista y me propuso preparar para mí una poción merced a la cual ninguna mujer se me resistiría me gustaban las mujeres así que piqué ciertamente me preparó la poción pero ello le llevó 10 años en el interín llegué a conocerlo muy bien y a quererlo más que si fuese mi propio hermano y ahora lo extraño como no te puedes imaginar como puedes ver me hizo trampa a veces me alegro de que lo haya hecho no obstante las más de las veces me irrita don Juan me dijo que los brujos debían contar con un presagio antes de decidirse por algo ¿hubo algo de eso contigo Pablito? sí Genaro me contó que el ver temblar el puesto despertó su curiosidad y entonces vio que dos personas hacían el amor tras el mostrador de modo que se sentó a esperar que salieran quería ver quiénes eran al cabo de un rato apareció la muchacha pero a mí no me vio pensó que resultaba muy extraño tras estar tan decidido a ponerme los ojos encima al día siguiente regresó en compañía del Nahual Genaro Genaro fue a pasearse por la parte de atrás del puesto en tanto el Nahual aguardaba adelante tropecé con Genaro cuando salía a gatas creo que no me había visto porque me hallaba aún detrás del trozo de tela que cubría la abertura que había dejado en la pared lateral comencé a ladrar para hacerle pensar que debajo del trapo había un perrito gruñó y me ladró y me llevó a la convicción de que al otro lado había un enorme perro enfurecido me asusté tanto que salí corriendo por el lado opuesto y me di de bruces con el Nahual si hubiese sido un hombre corriente lo hubiera derribado dado que lo cogí enteramente de frente en cambio me alzó como a un niño me quedé absolutamente pasmado para ser un hombre tan viejo era verdaderamente fuerte pensé que un hombre tan fuerte me podía servir para acarrear maderas además no quería desprestigiarme ante la gente que me había visto salir corriendo de debajo del mostrador le pregunté si le gustaría trabajar para mí me dijo que sí en esa misma jornada fue al taller y comenzó a hacer las veces de mi asistente trabajó allí cada día durante dos meses no tuve una sola oportunidad frente a esos dos demonios lo incongruente de la imagen del nahual trabajando para Pablito me resultaba extremadamente cómico Pablito empezó a remedar el modo en que don Juan se echaba los maderos sobre los hombros tuve que coincidir con la gorda en que Pablito era tan buen actor como Josefina ¿por qué se dieron todas esas molestias Pablito? tenían que engañarme ¿no creerás que yo estaba dispuesto a irme con ellos así como así ¿no? había pasado la vida oyendo hablar de brujas y curanderos y hechiceros y espíritus sin creer jamás una palabra de ello quienes hablan de esas cosas no eran más que ignorantes si Genaro me hubiese dicho que él y su amigo eran brujos me hubiera alejado de ellos pero eran demasiado inteligentes para mí ambos zorros eran realmente astutos hicieron las cosas sin prisa Genaro decía que hubiese esperado por mí así pasaran 20 años es por eso que el Nahual entró a trabajar para mí yo se lo pedí de modo que le entregué la llave el Nahual era un trabajador dirigente yo era un tanto pícaro por entonces y creía ser quien le tendía una trampa a él estaba convencido de que el Nahual no era más que un viejo indio estúpido de modo que le comuniqué que pensaba decir al patrón que era mi abuelo para que lo contratara a cambio debía entregarme un porcentaje de su salario el Nahual me respondió que era muy amable por mi parte al hacerlo así me daba una parte de los pocos pesos que ganaba cada día mi patrón estaba impresionado por la capacidad de trabajo de mi abuelo pero los demás se burlaban de él como sabes tenía la costumbre de hacer crujir todas sus articulaciones de tanto en tanto en el taller lo hacía toda vez que acarreaba algo naturalmente la gente creía que era tan viejo que siempre que se echaba algo a la espalda su cuerpo chirriaba con el Nahual como abuelo me sentía bastante desdichado pero para entonces Genaro ya había seducido mi avaricia diciéndome que proporcionaba al Nahual una mezcla de plantas especial que lo hacía ser fuerte como un toro cada día acostumbraba llevarle un pequeño montón de hojas maceradas aseveraba que su amigo no era nada sin el brebaje y para demostrármelo pasó dos días sin dárselo sin las hojas el Nahual parecía ser un viejo común y corriente Genaro me convenció de que a mí también me era posible utilizar su pócima para que las mujeres me amasen ello despertó todo mi interés sobre todo cuando me dijo que podíamos ser socios si le ayudaba a preparar la fórmula y dársela a su amigo un día me mostró unos dólares y me contó que había vendido su primer lote a un norteamericano eso me terminó de atraer y me convertí en socio suyo mi socio Genaro y yo teníamos grandes planes él sostenía que yo debía tener mi propio taller porque con el dinero que íbamos a hacer con su fórmula podría comprar lo que quisiera compré un local y mi socio pagó por él de modo que me entusiasmé sabía que hablaba en serio y comencé a trabajar en la preparación de su mezcla de hojas a esa altura yo tenía la seguridad de que don Genaro había empleado plantas psicotrópicas en su receta razoné que debía de haber dado a Pablito su producto para garantizarse su sumisión te dio plantas de poder Pablito pregunté desde luego replicó me dio su preparado tragué toneladas de él describió y realizó la imitación del modo en que don Juan se sentaba junto a la puerta de la casa de don Genaro profundamente aletargado y volvía a la vida tan pronto como la pócima tocaba sus labios Pablito me dijo que a la vista de tal transformación se vio obligado a probarla ¿qué había en esa fórmula? pregunté hojas verdes respondió todas las hojas verdes que podía recoger así de demonio era Genaro solía hablar de su fórmula y me hacía reír hasta que me elevaba como una cometa Dios como disfruté en aquellos días reí para aplacar los nervios Pablito sacudió la cabeza de uno a otro lado y se aclaró la garganta dos o tres veces parecía estar haciendo un esfuerzo por no llorar como ya te he dicho maestro prosiguió me impulsaba la codicia secretamente planeaba deshacerme de mi socio tan pronto como aprendiera a preparar la fórmula por mí mismo Genaro no ha de haber ignorado nunca mis designios poco antes de partir me abrazó y me dijo que era hora de cumplir mi deseo era hora de deshacerme de mi socio porque ya había aprendido a hacer la poción Pablito se puso de pie tenía los ojos llenos de lágrimas el hijo del diablo de Genaro dijo con dulzura el maldito demonio le quise realmente y si no fuese tan cobarde estaría preparando su brebaje no quise escribir más para disipar mi tristeza recordé a Pablito que debíamos ir a buscar a Néstor estaba recogiendo mis notas para partir cuando la puerta de entrada se abrió de un fuerte golpe Pablito y yo dimos un salto instintivamente y nos volvimos a mirar Néstor estaba de pie en el vano corrí hacia él nos encontramos en medio de la habitación delantera se abalanzó sobre mí y me aferró por los hombros me parecía más alto y fuerte que en nuestra anterior reunión su cuerpo largo y delgado había adquirido una elegancia casi felina por una u otra razón la persona que tenía frente a mí que me miraba fijamente no era el Néstor que había conocido le recordaba como un hombre tímido al que avergonzaba sonreír a causa de sus dientes torcidos un hombre que había sido confiado a Pablito para que éste cuidase de él el Néstor que estaba viendo era una mezcla de don Juan y don Genaro era nervudo y ágil como don Genaro pero tenía el poder de fascinación de don Juan quise complacerme en mi perplejidad pero todo lo que logré hacer fue echar a reír como él me dio unas palmaditas en la espalda se quitó el sombrero recién entonces me percaté de que Pablito no los llevaba y también advertí que Néstor era mucho más moreno y más recio a su lado Pablito se veía casi frágil ambos llevaban tejanos chaquetas gruesas y zapatos con suela de crepe la presencia de Néstor en la casa disipó instantáneamente lo opresivo del ambiente le propuse reunirnos en la cocina llegas en buen momento dijo Pablito a Néstor con una enorme sonrisa cuando nos sentamos el maestro y yo estábamos aquí sollozando recordando a los demonios toltecas es cierto que llorabas maestro preguntó Néstor con una sonrisa maliciosa no te quepa duda replicó Pablito un suave crujido en la puerta delantera hizo callar a Pablito y a Néstor se pusieron de pie y yo hice lo mismo miramos a la puerta estaba siendo abierta con sumo cuidado pensé que tal vez la gorda hubiese regresado y abriera la puerta poco a poco para no molestarnos cuando finalmente se abrió lo suficiente para dejar paso a una persona entró benigno como si lo hiciese furtivamente en una habitación a oscuras tenía los ojos cerrados y andaba de puntillas me hizo pensar en un niño que tratase de entrar sin ser visto en un cine por la puerta de salida para asistir a una función sin atreverse a hacer ruido y sin distinguir nada en la oscuridad todos contemplábamos a benigno en silencio abrió un ojo sólo lo necesario para echar una mirada fugaz y orientarse y se dirigió siempre en puntillas a la cocina pablito y néstor se sentaron y me indicaron que hiciese lo mismo entonces benigno se deslizó por el banco hasta llegar a mi lado me dio un leve cabezazo en el hombro tan sólo un suave golpecito para que me corriese y le hiciera lugar en el banco se sentó cómodamente con los ojos aún cerrados vestía tejanos como pablito y néstor su rostro había engordado desde nuestro anterior encuentro años atrás y su pelo se veía diferente aunque yo no supiera explicar por qué tenía una tez más clara que la que yo recordaba dientes muy pequeños pómulos altos nariz breve y orejas grandes siempre me había dado la impresión de ser un niño cuyos rasgos no hubieran madurado pablito y néstor que habían callado en el momento de la entrada de benigno siguieron conversando mientras éste se sentaba como si nada hubiese ocurrido claro lloraba conmigo dijo pablito él no es un llorón como tú le replicó néstor entonces se volvió hacia mí y me abrazó me alegra muchísimo que estés vivo dijo acabamos de hablar con la gorda y nos dijo que eras el nahual pero no nos explicó cómo te las arreglaste para salvar tu vida cómo fue maestro entonces se me presentó una curiosa elección hubiera podido seguir por el camino de lo racional como siempre y decir sin mentir que no tenía la más vaga idea también podía haber dicho que mi doble me había librado de aquellas mujeres estaba estimando el probable efecto de cada una de las alternativas cuando Benigno me distrajo abrió ligeramente un ojo y me miró y sofocó una risilla y ocultó la cabeza entre los brazos Benigno no quieres hablar conmigo pregunté negó con la cabeza me sentía cohibido con él allí a mi lado y opté por preguntar qué problema había conmigo qué hace pregunté a Néstor en voz alta Néstor frotó la cabeza de Benigno y lo sacudió Benigno abrió los ojos y los volvió a cerrar es así ya lo conoces me dijo Néstor es extremadamente tímido tarde o temprano abrirá los ojos no le hagas caso si se aburre se quedará dormido Benigno hizo un movimiento afirmativo con la cabeza siempre con los ojos cerrados bueno cómo fue que te zafaste insistió Néstor no nos lo quieres decir preguntó Pablito expliqué que mi doble había salido de mi coronilla por tres veces les hice un relato de lo sucedido no se mostraron en absoluto sorprendidos y tomaron mi narración como una cuestión de rutina Pablito quedó encantado al considerar la posibilidad de que Doña Soledad no lograra recuperarse y a la larga muriera quiso saber si también había golpeado a Lidia Néstor le ordenó mediante un gesto perentorio que callara Pablito dócilmente se interrumpió en mitad de la frase lo siento maestro dijo Néstor pero no fue tu doble pero si todo el mundo dijo que había sido mi doble sé a ciencia cierta que has interpretado mal a la gorda porque cuando Benigno y yo nos dirigíamos a la casa de Genaro ella nos alcanzó y nos informó que tú y Pablito estaban aquí al referirse a ti te llamó Nahual ¿sabes por qué? reí y le respondí que creía que ello era debido a su idea de que yo había recibido la mayor parte de la luminosidad del Nahual uno de nosotros es un imbécil dijo Benigno con voz tronante sin abrir los ojos el sonido de su voz era tan extraño que me aparté de él de un salto su declaración completamente inesperada sumada a mi reacción ante ella hizo reír a todos Benigno abrió un ojo me observó un instante y luego enterró la cabeza entre los brazos ¿sabes por qué llamábamos el Nahual a Juan Matus? me preguntó Néstor le confesé que siempre había pensado que era un modo delicado de llamarle brujo la carcajada de Benigno fue tan estrepitosa que su sonido apagó las voces de todos los demás parecía estar divirtiéndose inmensamente apoyó la cabeza en mi hombro cual si se tratase de un objeto cuyo peso le resultara ya insoportable le llamábamos el Nahual prosiguió Néstor porque estaba escindido en dos partes dicho en otros términos toda vez que lo necesitaba le era posible salir por un camino con el que nosotros no contábamos algo surgía de él algo que no era un doble sino una sombra horrenda amenazante de aspecto semejante al suyo pero del doble de su tamaño llamamos Nahual a esa sombra y todo aquel que la tiene es por supuesto el Nahual el Nahual nos dijo que si lo deseábamos todos podíamos disponer de esa sombra que surge de la cabeza pero lo más probable es que ninguno de nosotros lo desee Genaro no lo quería de modo que supongo que nosotros tampoco lo queremos por lo que parece eres tú quien carga con ello se destornillaron de risa Benigno me rodeó los hombros con el brazo y rió hasta que las lágrimas rodearon por sus mejillas ¿por qué dices que cargo con ello? pregunté a Néstor consume mucha energía dijo demasiado trabajo no sé cómo puedes mantenerte en pie el nagual y Genaro te dividieron en el bosquecillo de eucaliptos te llevaron allí porque los eucaliptos son tus árboles yo estaba allí y presencié el momento en que te abrieron y sacaron tu nagual lo hicieron tirándote de las orejas hasta que tu luminosidad estuvo separada en dos y dejaste de ser un huevo para convertirte en dos largos trozos de luminosidad luego te volvieron a unir pero cualquier brujo que vea puede decir que hay un enorme agujero en el centro ¿cuál es la ventaja de haber sido dividido? tienes un oído que lo oye todo y un ojo que lo ve todo y siempre te será posible sacar un kilómetro de ventaja en caso de necesidad a esa división obedece también el que nos hayan dicho que tú eras el maestro intentaron también dividir a Pablito pero aparentemente fracasaron es demasiado consentido y siempre se ha gratificado como un cerdo es por eso que tiene tantas arrugas entonces ¿qué es un doble? un doble es el otro el cuerpo que se obtiene mediante el soñar tiene exactamente el mismo aspecto que uno ¿tienen todos un doble? Néstor me miró con la sorpresa reflejada en sus ojos ¡eh Pablito háblale de dobles al maestro! dijo riendo Pablito pasó al otro lado de la mesa y sacudió a Benigno ¡háblale tú Benigno! dijo mejor aún muéstraselo Benigno se puso de pie abrió los ojos tanto como pudo y miró al techo luego se bajó los pantalones y me mostró el pene los genaros estallaron en risotadas ¿tu pregunta fue hecha en serio maestro? me preguntó Néstor inquieto le aseguré que había expresado con absoluta autenticidad mi deseo de conocer todo lo relativo a su saber me lancé entonces a una larga aclaración acerca de cómo don Juan me había mantenido apartado de su mundo por motivos que no alcanzaba a desentrañar impidiéndome una relación más estrecha con ellos piensen en esto dije hasta hace tres días ignoré que esas cuatro muchachas fuesen aprendices del Nahual y que Benigno lo fuera de Genaro Benigno abrió los ojos y tú piensa en esto dijo hasta hoy ignoré que fueses tan estúpido volvió a cerrar los ojos y los tres echaron a reír como locos no me quedó más remedio que sumarme a ellos te estábamos tomando el pelo maestro dijo Néstor a modo de disculpa creíamos que tú nos lo estabas tomando a nosotros con tu insistencia en el tema el Nahual nos dijo que veías si es así te darás cuenta de que somos un grupo ridículo carecemos del cuerpo del soñar no tenemos doble del modo más grave y formal Néstor me hizo saber que algo se interponía entre ellos y su deseo de tener un doble entendí que lo que me quería decir era que desde la partida de don Juan y don Genaro se había creado una barrera él pensaba que probablemente fuese producto del fracaso de Pablito en su tarea Pablito agregó que desde que el Nahual y Genaro se habían ido algo les perseguía incluso Benigno que por entonces vivía en el punto más meridional de México había tenido que regresar sólo al estar los tres juntos se sentían seguros y de qué crees que se trate pregunté a Néstor hay algo allí afuera en esa inmensidad que nos atrae replicó Pablito considera que la culpa es suya por ponerse a malas con las mujeres Pablito se volvió hacia mí había un brillo intenso en sus ojos me han echado una maldición maestro dijo sé que soy la causa de todas nuestras dificultades quise desaparecer de estos alrededores tras mi pelea con Lidia y a los pocos meses me fui a Veracruz allí me encontré realmente feliz junto a una muchacha con la que pretendía casarme conseguí trabajo y todo me iba bien hasta que un día llegué a casa y me encontré con esos cuatro monstruos hombrunos que como animales de presa me habían seguido el rastro por el olfato estaban en mi casa atormentando a mi mujer la bruja de Rosa puso la mano sobre el vientre de mi mujer y la hizo cagar en la cama como lo oyes su jefe cien nalgas me dijo que habían cruzado el continente buscándome me cogió por el cinturón y me arrancó de allí me empujó hasta la estación de autobuses para traerme aquí yo estaba enloquecido porque no podía enfrentarme con cien nalgas me hizo subir al autobús pero en el camino huí corrí por entre arbustos y sobre colinas hasta que los pies se me hincharon al punto de no poder quitarme los zapatos estuve al borde de la muerte pasé nueve meses enfermo si el testigo no me hubiese encontrado no estaría vivo yo no lo encontré me dijo Néstor fue la gorda me llevó hasta el lugar en que se hallaba y entre los dos lo ayudamos a llegar al autobús y lo trajimos aquí deliraba y pagamos un suplemento del billete para que el conductor le permitiera permanecer en el vehículo con acentos sumamente dramáticos Pablito dijo que él no había cambiado de parecer aún deseaba morir pero ¿por qué? le pregunté Benigno respondió por él con voz estruendosa porque no le funciona la picha dijo el resonar de su voz fue tan extraordinario que tuve la fugaz impresión de que hablaba desde el centro de una caverna era a la vez aterradora y absurda reí casi fuera de control Néstor contó que Pablito había tratado de cumplir su misión de establecer relaciones sexuales con las mujeres de acuerdo con las instrucciones del Nahual este le había dicho que los cuatro lados de su mundo estaban ya situados en la posición adecuada y que todo lo que tenía que hacer era exigirlos pero cuando Pablito fue a exigir su primer lado Lidia ella estuvo a punto de darle muerte Néstor agregó que en su opinión personal como testigo del evento la razón por la cual Lidia le había dado el cabezazo era su imposibilidad para cumplir su función como hombre en vez de sentirse azorada por las circunstancias le había golpeado ¿estuvo Pablito realmente enfermo como consecuencia de ese golpe o tan solo lo fingió? pregunté casi chanceando volvió a responder benigno con la misma voz retumbante solo fingía dijo no fue más que un chichón Pablo y Néstor rieron agudamente y chillaron no culpamos a Pablito por temer a esas mujeres dijo Néstor son todas como el propio Nahual guerreros temibles son viles y locas ¿las crees tan malas? le pregunté decir que son malas es omitir una parte de la verdad dijo Néstor son exactamente como el Nahual son decididas y tenebrosas cuando el Nahual estaba aquí solían sentarse cerca de él y mirar a lo lejos con los ojos entornados durante horas a veces durante días ¿es cierto que Josefina estuvo rematadamente loca hace tiempo? inquirí no me hagas reír replicó Pablito no hace tiempo es ahora cuando está loca es la más demente de la pandilla les conté lo que me había hecho suponía que iban a apreciar el aspecto cómico de su magnífica actuación pero mi relato pareció caerles mal me escucharon como niños asustados hasta Benigno abrió los ojos para atender a mis palabras es tremendo exclamó Pablito esas brujas son realmente horrorosas y sabes que su jefe es cien nalgas es ella quien arroja la piedra y esconde la mano y finge ser una niña inocente ten cuidado con ella maestro el nahual preparó a Josefina para que fuese capaz de hacerle todo en cualquier momento explicó Néstor puede fingir lo que se te ocurra llanto risa ira cualquier cosa pero ¿cómo es cuando no hace comedia? pregunté a Néstor está loca de remate respondió Benigno con voz suave conocí a Josefina el día de su llegada tuve que arrastrarla hacia la casa el nahual y yo solíamos tenerla atada a la cama una vez se echó a llorar por su amiga una pequeña con la que en otros tiempos había jugado lloró tres días Pablito la consolaba y le daba de comer como a un bebé ella es como él ninguno de los dos sabe cómo detenerse una vez que ha comenzado de pronto Benigno empezó a olisquear el aire se puso de pie y fue hasta el fogón es realmente tímido pregunté a Néstor es tímido y excéntrico fue Pablito quien replicó será así hasta que pierda la forma Genaro nos dijo que tarde o temprano perderíamos la forma de modo que no tiene sentido amargarnos la vida tratando de cambiar como nos indicó el Nahual Genaro nos aconsejó divertirnos y no preocuparnos por nada tú y las mujeres se inquietan y se esfuerzan nosotros por el contrario lo pasamos bien tú no sabes disfrutar de las cosas y nosotros no sabemos amargarnos la vida el Nahual llamaba al amargarse la vida ser impecable nosotros le llamamos estupidez no es así hablas únicamente por ti mismo Pablito dijo Néstor Benigno y yo no compartimos tu oposición Benigno trajo un tazón de comida y me lo puso delante sirvió a todos Pablito examinó los recipientes y preguntó a Benigno de dónde los había sacado él le informó que estaban en una caja en el lugar que la gorda le había dicho que los tenía guardados Pablito me dijo en confianza que aquellos habían sido sus tazones antes de la ruptura debemos tener cuidado comentó Pablito en tono nervioso es indudable que estos tazones están hechizados esas brujas les ponen algo yo preferiría usar el de la gorda Néstor y Benigno empezaron a comer en ese momento advertí que Benigno me había dado el tazón marrón Pablito parecía confundido quise tranquilizarle pero Néstor me detuvo no lo tomes en serio dijo le gusta ser así se sentará y comerá es allí donde tú y las mujeres fallan no hay modo de hacerles entender que Pablito es así esperan que todo el mundo sea como el Nahual la gorda es la única que no se inmuta por él no porque lo comprenda sino porque ha perdido la forma Pablito se sentó a comer y entre los cuatro dimos buena cuenta de toda la olla Benigno lavó los tazones y volvió a ponerlos en la caja cuidadosamente luego nos sentamos cómodamente en torno a la mesa Néstor propuso que tan pronto como oscureciera fuésemos a dar un paseo por un barranco cercano al que yo solía ir con Don Juan y Don Genaro por una u otra razón me sentía poco dispuesto a ir no tenía la suficiente confianza en ellos Néstor afirmó que estaban acostumbrados a andar en la oscuridad y que el arte de un brujo consistía en pasar desapercibido aún en medio de la multitud le conté lo que en cierta ocasión me había dicho Don Juan antes de dejarme en un lugar desierto en las montañas no lejos de allí me había pedido que me concentrase en tratar de no ser evidente decía que los lugareños conocían a todo el mundo de vista no había mucha gente pero quienes allí vivían andaban siempre de un lado para otro y eran capaces de distinguir a un extraño a varios kilómetros algunos de ellos poseían armas de fuego y no tenían el menor reparo en disparar no te preocupes por los seres del otro mundo había dicho Don Juan riendo los peligrosos son los mexicanos eso sigue siendo válido dijo Néstor siempre fue cierto esa es la razón por la cual el Nahual y Genaro eran artistas tan consumados aprendieron a pasar inadvertidos por en medio de todo eso conocían el arte del acecho aún era demasiado temprano para nuestro paseo por lo oscuro quería aprovechar el tiempo para formular a Néstor mi problema crucial lo había estado pospuniendo hasta ese momento cierta extraña sensación me había impedido hacerle la pregunta era como si la respuesta de Pablito hubiese agotado todo mi interés pero el propio Pablito vino en mi ayuda de pronto trajo a colación el tema como si hubiera leído mis pensamientos Néstor también saltó al abismo el mismo día que nosotros dijo y así fue como se convirtió en el testigo tú te convertiste en el maestro y yo en el tonto del pueblo con tono despreocupado pedí a Néstor que me hablara de su salto al vacío traté de aparentar poco interés Pablito era consciente de la verdadera naturaleza de mi forzada indiferencia río y comentó con Néstor que yo procedía con cautela porque su propio relato de los hechos me había decepcionado profundamente yo lo hice después de ustedes dijo Néstor y se quedó mirándome como si esperara otra pregunta ¿saltaste inmediatamente detrás de nosotros? inquirí no me llevó bastante rato disponerme respondió Genaro y el Nahual no me habían dicho qué hacer ese era un día de prueba para todos nosotros Pablito parecía desalentado se levantó de la silla y echó a andar por la habitación volvió a sentarse sacudiendo la cabeza en un gesto de desesperación ¿realmente nos viste arrojarnos al abismo? pregunté a Néstor soy el testigo replicó en el presenciar estaba mi camino al conocimiento contarte impecablemente lo que presencié es mi deber pero ¿qué es lo que viste en verdad? insistí los vi aferrarse el uno al otro y correr hasta el límite del abismo y luego los vi como a dos cometas recortados contra el cielo Pablito se alejó en línea recta y luego cayó tú ascendiste un poco y te alejaste un corto trecho del borde antes decaer pero saltamos con nuestros cuerpos quise saber bueno no creo que haya otra forma de hacerlo dijo y río no pudo haberse tratado de una ilusión pregunté ¿qué es lo que estás tratando de decir maestro? preguntó a su vez en tono seco quiero conocer la verdad de lo ocurrido dije ¿acaso padeces amnesia como Pablito? inquirió Néstor con un destello en la mirada intenté explicarle la naturaleza de mi dilema respecto del salto no se pudo contener y me interrumpió Pablito intervino para llamarle al orden y se lanzaron a una discusión Pablito la eludió mediante el expediente de comenzar a pasearse semisentado arrastrando la silla alrededor de la mesa Néstor no ve más allá de sus narices me dijo Benigno es igual no obtendrás nada de ellos al menos cuentas con mi simpatía Pablito soltó una risilla aguda que hizo temblar sus hombros y se cubrió la cara con el sombrero de Benigno por lo que a mí se refiere ambos saltaron dijo Néstor en un súbito estallido Genaro y el Nahual no les habían dejado otra salida en eso consistía su técnica en acorralarlos y guiarlos hacia la única puerta abierta por eso ustedes dos se arrojaron al vacío eso es lo que yo presencié Pablito dice que él no sintió nada eso es discutible sé que era perfectamente consciente de todo pero él prefiere negar su experiencia yo no era verdaderamente consciente me aseguró Pablito en tono de disculpa puede ser dijo Néstor secamente pero yo sí y vi sus cuerpos haciendo lo que debían hacer saltar las afirmaciones de Néstor me pusieron de un humor singular hasta ese momento había estado en busca de confirmaciones para lo que había percibido por mí mismo pero una vez logrado mi propósito comprendía que no tenía la menor importancia saber que había saltado y temer lo que había percibido era una cosa buscar para ello validaciones consensuales era otra entendí entonces que no había una correlación necesaria entre ambas había creído que el hecho de que alguien corroborase el salto liberaría a mi intelecto de dudas y temores estaba equivocado contra lo esperado me sentía más inquieto más inmerso en la cuestión empecé por comunicar a Néstor que si bien había ido a verlos con la finalidad específica de obtener de ellos la confirmación de mi salto había cambiado de idea y no quería hablar más del asunto ambos se pusieron a hablar a la vez de modo que la conversación se generalizó Pablito sostenía que él no había sido consciente Néstor gritaba que Pablito era un consentido y yo decía que no quería oír mencionar el salto ni una vez más por primera vez los tres carecíamos de serenidad y de dominio de sí ninguno de nosotros estaba dispuesto a prestar toda su atención al otro como lo hacían don Juan y don Genaro puesto que me era imposible mantener un orden mínimo en nuestro intercambio de opiniones me sumí en mis propias cavilaciones siempre había pensado que el único de mis defectos que me había impedido entrar de lleno en el mundo de don Juan era mi insistencia en racionalizarlo todo pero la presencia de Pablito y de Néstor me acababa de dar una nueva visión de mí mismo otro de mis defectos era la timidez una vez apartado de los seguros rumbos del sentido común me faltaba confianza en mí mismo y me dejaba intimidar por el terrible peso de aquello que tenía lugar ante mis ojos así consideré imposible creer que yo había saltado al vacío don Juan había afirmado en numerosas ocasiones que en la brujería todo consistía en una cuestión de percepción fieles a ese criterio él y don Genaro habían montado un drama enorme catártico destinado a nuestro último encuentro en aquella cima arrasada cuando me hicieron expresar en palabras claras y audibles mi agradecimiento a cuantos alguna vez me habían ayudado me embargó la alegría en ese instante había captado toda mi atención permitiendo a mi cuerpo percibir el único acto posible dentro de su marco de referencia el salto al abismo ese salto era la realización práctica de mi percepción no como hombre corriente sino como brujo estaba tan absorto poniendo por escrito mis pensamientos que no advertí que Néstor y Pablito habían dejado de hablar y los tres me estaban mirando les expliqué que para mí no había modo de comprender qué había ocurrido en ese salto no hay nada que comprender dijo Néstor las cosas suceden y nadie puede decir cómo pregúntale a Benigno si quiere comprender quieres comprender pregunté a Benigno en broma puedes estar seguro de ello exclamó con voz de bajo profundo haciendo reír a todos te complaces en afirmar que quieres entender prosiguió Néstor como Pablito se complace en afirmar que no recuerda nada miró a Pablito y me guiñó un ojo Pablito bajó la cabeza Néstor me preguntó si algo me había llamado la atención en el talante de Pablito en el momento previo al salto tuve que admitir que no me había visto en situación de reparar en cosas tan sutiles como el talante de Pablito un guerrero debe advertirlo todo dijo esa es su peculiaridad y como decía el Nahual en ello radica su ventaja sonrió y fingió turbación cubriéndose la cara con el sombrero ¿qué es lo que omití tomar en cuenta respecto del talante de Pablito? le pregunté Pablito había saltado antes de acercarse al abismo respondió no tenía que hacer nada lo mismo hubiera dado que se sentase en el borde en vez de arrojarse ¿qué quieres decir con eso? Pablito ya se estaba desintegrando replicó es por eso que cree haber perdido el conocimiento Pablito miente oculta algo Pablito comenzó a hablar dirigiéndose a mí murmuró algunas palabras ininteligibles luego se dio por vencido y se desplomó en la silla Néstor también empezó a decir algo le hice callar no estaba seguro de haber entendido correctamente se estaba desintegrando el cuerpo de Pablito pregunté pasó un largo rato mirándome fijamente sin decir palabra estaba sentado a mi derecha en silencio se fue a sentar al banco de enfrente debes tomar en serio lo que digo sostuvo no hay modo de hacer retroceder la rueda del tiempo hasta antes de ese salto el lagual decía que es un honor y una satisfacción ser un guerrero y que la fortuna del guerrero consiste en hacer lo que debe hacer te he comunicado impecablemente lo que presencié Pablito se estaba desintegrando cuando corrieron hacia el borde del abismo solo tú eras sólido Pablito era como una nube él cree que estuvo a punto de caer de bruces y tú crees que lo sostuviste por el brazo para ayudarle a llegar al borde ambos se equivocan y yo no dudo que hubiese sido mejor para los dos que no lo recogieses me sentía más confundido que nunca le creía sincero en sus afirmaciones pero recordaba tan solo haber cogido a Pablito por el brazo ¿qué hubiera sucedido de no intervenir yo? inquirí no puedo contestar a eso replicó Néstor pero sé que cada uno de ustedes perjudicó la luminosidad del otro en el momento en que le rodeaste el brazo Pablito cobró cierta solidez pero tú desperdiciaste tu precioso poder por nada ¿qué hiciste tú una vez que hubimos saltado? pregunté a Néstor tras un largo silencio tan pronto como hubieron desaparecido dijo quedé con los nervios tan destrozados que no podía respirar y también me desmayé no sé cuánto tiempo permanecí inconsciente creo que fue tan solo un instante al recobrar el sentido miré a mi alrededor en busca de Genaro y del Nahual se habían ido corrí de un lado para otro por aquella cima llamándoles hasta enronquecer entonces comprendí que estaba solo fui hasta el borde del precipicio en busca del signo con que la tierra indica que un guerrero no va a regresar pero ya era demasiado tarde en ese momento tomé conciencia de que Genaro y el Nahual habían partido para siempre no me había dado cuenta antes de que tras haberse despedido de ustedes mientras corrían hacia el vacío se habían vuelto hacia mí y me habían dicho adiós con la mano encontrarme solo a esa hora en aquel lugar desértico era más de lo que podía soportar de un solo golpe había perdido a todos los amigos que tenía en el mundo me senté y lloré y según iba sintiendo más y más pánico iban aumentando en volumen mis chillidos grité el nombre de Genaro con toda voz para entonces estaba todo tan negro como boca de lobo no alcanzaba a distinguir un solo accidente conocido sabía que como guerrero no tenía derecho alguno a ceder a mi aflicción para serenarme comencé a aullar como un coyote a la manera en que el Nahual me había enseñado a hacerlo al cabo de un rato de aullar me sentí mucho mejor tanto que olvidé mi tristeza olvidé la existencia del mundo cuanto más aullaba más fácil me resultaba percibir el calor y la protección de la tierra deben haber pasado horas de pronto sentí un golpe en mi interior detrás de la garganta y el sonido de una campana en los oídos recordé lo que el Nahual había dicho a Eligio y a Benigno antes de que saltaran que esa sensación en la garganta se presentaba en el instante inmediatamente anterior a aquel en que uno se dispone a cambiar de velocidad y que el sonido de la campana era el vehículo del que era posible valerse para lograr cualquier cosa que uno deseara lo que yo deseaba era ser un coyote me miré los brazos apoyados en el suelo frente a mí habían cambiado de aspecto y semejaban los de un coyote vi piel de coyote en ellos y en mi pecho era un coyote ello me hizo tan feliz que lloré como debe llorar un coyote sentía mis dientes de coyote mi hocico largo y puntiagudo y mi lengua de algún modo sabía que había muerto pero no me importaba no me importaba haberme convertido en un coyote ni estar muerto ni vivo anduve como coyote en cuatro patas hasta el borde del precipicio y me arrojé a él no me quedaba otra cosa por hacer sentí que caía y que mi cuerpo de coyote daba vueltas en el aire entonces volví a ser yo girando rápidamente en el espacio pero antes de llegar al fondo cobré tal ligereza que dejé de caer para empezar a flotar el aire me pasaba de lado a lado era tan liviano creí que por fin la muerte me penetraba algo agitaba mi interior y me desintegraba como arena seca el lugar en que me hallaba era pacífico y perfecto por alguna razón sabía que estaba allí y sin embargo no estaba yo era nada eso es todo lo que puedo decir sobre ello luego bruscamente lo mismo que me había reducido a arena seca volvió a reunirme retorné a la vida y me encontré sentado en la cabaña de un viejo brujo mazateca me dijo que se llamaba Porfirio aseguró que estaba contento de verme y comenzó a enseñarme ciertas cosas referidas a las plantas de las que Genaro nunca me había hablado me llevó a un lugar en que se hacían las plantas y me mostró el molde de las plantas especialmente las marcas de los moldes me explicó que si buscaba esas marcas en las plantas podría determinar para qué servían aun cuando se tratase de una especie que nunca hubiese visto una vez seguro de que había aprendido a diferenciar las marcas me despidió pero me invitó a volver a verle en ese momento sentí un violento tirón y me desintegré como antes me dividí en un millón de trozos luego fui nuevamente atraído hacia mí mismo y volví a ver a Porfirio después de todo me había invitado sabía que podía ir a donde quisiera pero escogí la cabaña de Porfirio porque era amable conmigo y me enseñaba además no quería correr el riesgo de encontrarme con cosas horrorosas esa vez Porfirio me llevó a ver el molde de los animales allí vi mi propio Nahual animal nos reconocimos a primera vista Porfirio quedó encantado con nuestra amistad también vi el Nahual de Pablito y el tuyo pero no quisieron hablar conmigo parecían tristes no insistí en trabar conversaciones no conocía las consecuencias del salto de ustedes yo me suponía muerto pero mi Nahual me dijo que no lo estaba y que ustedes dos también vivían le pregunté por Eligio y mi Nahual aseveró que se había marchado para siempre recordé que al presenciar el salto de Eligio y Benigno había oído al Nahual dar instrucciones a Benigno en el sentido de no buscar visiones estrafalarias ni mundos fuera del propio el Nahual el Nahual le aconsejó aprender tan solo acerca de su mundo porque al hacerlo así hallaría la única forma de poder adecuada a él el Nahual le indicó específicamente la conveniencia de permitir que sus trozos volasen lo más lejos posible con la finalidad de restaurar su fuerza lo mismo hice yo pasé del tonal al Nahual y viceversa once veces cada una de ellas no obstante era recibido por Porfirio quien se encargaba de seguir instruyéndome en cuanto mis fuerzas disminuían me restablecía en el Nahual hasta que en una ocasión las recobré hasta el punto de volver a hallarme sobre la tierra Doña Soledad me dijo que Eligio no había saltado al abismo acoté saltó con Benigno dijo Néstor pregúntaselo te lo contará con su voz favorita me volví hacia Benigno y le pregunté no tengas duda de que saltamos juntos replicó con voz de trompeta pero nunca hablo de ello que te dijo de Eligio Doña Soledad preguntó Néstor les conté que Doña Soledad me había dicho que Eligio había sido envuelto por un viento y abandonado el mundo cuando trabajaba en campo abierto está completamente confundida dijo Néstor Eligio fue llevado por los aliados pero él no quería a ninguno de ellos de modo que le dejaron ir eso no tiene nada que ver con el salto la gorda nos dijo que tuviste un encuentro con los aliados anoche no sé qué hiciste pero si hubieras querido atraparlos o seducirlos para que se quedasen contigo habrías debido girar con ellos a veces ellos llegan por propia decisión hasta el brujo y le envuelven y le hacen girar Eligio era el mejor guerrero que había así que los aliados fueron a él por su cuenta si alguno de nosotros quisiera a los aliados tendríamos que rogarles durante años aún así dudo que accedieran a ayudarnos Eligio tuvo que saltar como todo el mundo yo presencié su salto lo hizo en compañía de Benigno buena parte de lo que nos sucede como brujos depende de lo que haga nuestro compañero Benigno está un poco trastornado porque su compañero no regresó no es así Benigno no lo dudes respondió Benigno con su voz predilecta en ese momento sucumbí ante una gran curiosidad que había hecho presa de mí desde la primera vez que había oído hablar a Benigno le pregunté cómo hacía su voz tonante se volvió para mirarme se sentó tieso y se señaló la boca como si deseara que fijara mis ojos en ella no lo sé tronó me limito a abrir la boca y esta voz sale de ella contrajo los músculos de la frente curvó los labios y produjo un profundo sonido vi entonces que tenía poderosos músculos en las sienes responsables del singular contorno de su cabeza no era su peinado lo que había cambiado sino el conjunto de la porción frontal superior de su cráneo Genaro le legó sus sonidos me aclaró Néstor espera a que se tire un pedo intuí que Benigno se estaba preparando para demostrar sus habilidades espera espera Benigno dije no es necesario oh mierda exclamó Benigno decepcionado reservaba el mejor para ti Pablito y Néstor rompieron a reír con tal fuerza que hasta Benigno se unió a ellos cuéntame qué más le sucedió a Eligio pedía Néstor cuando se hubieron calmado cuando Eligio y Benigno saltaron replicó Néstor el Nahual me hizo ir a toda prisa hasta el borde del abismo para ver el signo con que la tierra indica que se han arrojado guerreros al vacío si se aprecia algo semejante a una nube a una ligera ráfaga es porque el tiempo del guerrero sobre la tierra aún no ha tocado su fin el día en que Eligio y Benigno saltaron sentí una corriente de aire procedente del lado del cual lo había hecho Benigno y comprendí que su tiempo no había expirado pero en el lado de Eligio no hubo sino silencio ¿qué crees que le ocurrió a Eligio? ¿murió? los tres me miraron estuvieron inmóviles un momento Néstor se rascó las sienes con ambas manos Benigno sofocó una risilla y sacudió la cabeza intenté explicarme pero Néstor me detuvo con un gesto ¿las preguntas que nos haces son serias? quiso saber Benigno respondió por mí cuando no hacía el payaso su voz era profunda y melodiosa dijo que el Nahual y Genaro nos habían reunido porque cada uno de nosotros poseía fragmentos de información de los cuales carecían los demás bien si ese es el caso te diremos cómo son las cosas dijo Néstor sonriendo como si acabara de quitarse un gran peso de encima Eligio no murió nada de eso ¿dónde está? pregunté volvieron volvieron a mirarme tuve la impresión de que estaban haciendo verdaderos esfuerzos por no reír les dije que lo único que sabía acerca de Eligio era lo que me había contado Doña Soledad me había dicho que Eligio había ido al otro mundo a reunirse con el Nahual y Don Genaro a mí eso me sonaba a que los tres estaban muertos ¿por qué hablas así maestro? preguntó Néstor en un tono que revelaba profunda preocupación ni siquiera Pablito habla así pensé que Pablito iba a protestar estuvo a punto de ponerse de pie pero pareció cambiar de opinión sí es cierto dijo ni siquiera yo hablo así bueno si Eligio no murió ¿dónde está? Soledad ya te lo ha dicho respondió Néstor suavemente Eligio fue a reunirse con el Nahual y con Don Genaro consideré conveniente no hacer más preguntas no quiero decir con ello que mis indagaciones fuesen agresivas sino que ellos siempre las tomaban como tales además sospechaba que no sabían mucho más que yo de pronto Néstor se puso de pie y empezó a andar de un lado para otro delante de mí finalmente me apartó de la mesa cogiéndome por las axilas no quería que escribiera me preguntó si era cierto que me había desmayado como Pablito en el momento del salto y no recordaba nada le dije que había tenido buen número de sueños vívidos o visiones y no podía explicar y les había ido a ver en busca de una aclaración me pidieron que les contara todas las visiones que hubiese tenido tras escuchar mi relato Néstor comenzó que eran de un tipo muy extraño y que solo las dos primeras eran de gran importancia y de esta tierra las demás eran visiones de mundos ajenos explicó que la primera tenía un especial valor porque se trataba de un presagio propiamente dicho agregó que los brujos consideraban el primero de los sucesos de toda serie como el anteproyecto del mapa de lo que iba a producirse a continuación en aquella visión en particular me encontraba delante de un mundo estrafalario había una enorme roca ante mis ojos una roca que había sido partida en dos a través de un ancho boquete en ella alcanzaba a ver una llanura fosforescente y sin límites una especie de valle bañado en una luz amarillo verdosa en un lado del valle a la derecha parcialmente oculto a mi vista por la enorme roca había una increíble estructura en forma de cúpula era oscura de un gris semejante al de la carbonilla si mi tamaño hubiese sido el mismo que en el mundo de mi vida corriente su altura habría llegado a 15.000 metros y su ancho a muchos kilómetros tal enormidad me deslumbró sentí vértigo y caí a plomo en un estado de desintegración volví a experimentar el mismo rechazo y fui a dar sobre una superficie sumamente desigual y sin embargo lisa era una superficie brillante interminable tal como la llanura que había visto antes se extendía hasta donde alcanzaba la vista no tardé en darme cuenta de que podía mover la cabeza en cualquier dirección que deseara sobre un plano horizontal pero no hacia mí mismo no obstante me era posible inspeccionar los alrededores rotando la cabeza de izquierda a derecha y viceversa pero cuando pretendía volverme para mirar detrás de mí no conseguía desplazar mi volumen la llanura se extendía monótonamente igual a mi derecha que a mi izquierda no había a la vista más que un infinito resplandor blanquecino quería ver el suelo que pisaba pero no podía bajar los ojos alcé la cabeza para mirar el cielo vi otra superficie ilimitada y blanquecina que parecía unida a aquella sobre la cual me hallaba experimenté una súbita aprehensión e intuí que algo estaba a punto de serme revelado pero el repentino y devastador asalto de la desintegración lo impidió cierta fuerza me arrastró hacia abajo fue como como si aquella superficie me tragase Néstor sostuvo que al haber visto una cúpula era de tremenda importancia porque esa forma en particular había sido referida por el Nahual y por Genaro como imagen del lugar en que se suponía que todos nos íbamos a reunir algún día con ellos llegados a ese punto Benigno se dirigió a mí diciendo que había oído las instrucciones recibidas por Eligio en el sentido de dar con esa cúpula agregó que el Nahual y Genaro habían insistido en la cuestión de modo que Eligio la entendiese cabalmente ellos siempre habían considerado a Eligio el mejor por lo tanto le prepararon para hallar esa cúpula y entrar a su bóveda blanquecina una y otra vez Pablito dijo que los tres habían sido instruidos para encontrar esa cúpula si les resultaba posible pero ninguno lo había logrado comenté en tono de queja que ni Don Juan ni Don Genaro me habían mencionado jamás nada semejante yo no había recibido enseñanza alguna relacionada con una cúpula Benigno que se encontraba sentado a la mesa frente a mí se puso de pie y vino a mi lado se situó a mi izquierda y me susurró al oído que tal vez los dos viejos me hubiesen instruido y yo no lo recordara aunque también era probable que no me hubieran dicho nada para que no fijase mi atención en ella una vez encontrada ¿cuál era la importancia de la cúpula? pregunté a Néstor allí es donde están el Nahual y Genaro replicó ¿y dónde se encuentra esa cúpula? inquirí en alguna parte sobre esta tierra dijo tuve que explicarle detenidamente la imposibilidad de que una estructura de esas dimensiones existiese en nuestro planeta le dije que mi visión había sido algo muy semejante a un sueño y que cúpulas de esa altura sólo eran concebibles como producto de la fantasía río y me palmeó delicadamente la espalda como si le siguiese la corriente a un niño tú quieres saber dónde está Eligio dijo Néstor de pronto pues bien está en la bóveda blanquecina de esa cúpula con el Nahual y Genaro pero esa cúpula fue una visión protesté entonces Eligio está en una visión dijo Néstor recuerda lo que Benigno acaba de decirte ni el Nahual ni Genaro te ordenaron hallar esa cúpula y regresar a ella si lo hubieran hecho no estarías aquí estarías donde Eligio en la cúpula de esa visión como ves Eligio no murió como muere un hombre en las calles simplemente no regresó de su salto su declaración me resultó asombrosa no podía apartar de mi memoria la intensidad de las visiones que había tenido pero por alguna razón desconocida deseaba discutir con él Néstor antes de que me fuese posible decir nada llevó la cosa aún más allá me recordó una de mis visiones la penúltima había sido la más angustiosa de todas en ella me perseguía una extraña criatura oculta sabía que estaba allí pero no alcanzaba a verla no porque fuese invisible sino porque el mundo en que me encontraba era tan increíblemente nuevo que no podía determinar qué era cada cosa en él fueran lo que fueran los elementos que tenía a la vista ciertamente no eran de esta tierra la angustia que experimenté al saberme perdido en un lugar así estuvo a punto de superar mi capacidad emocional en cierto momento la superficie sobre la cual estaba parado comenzó a sacudirse percibí que cedía bajo mis pies y me aferré a una especie de rama o un apéndice de algo que me hacía pensar en un árbol que colgaba exactamente sobre mi cabeza en un plano horizontal en el instante en que la toqué la cosa me rodeó la muñeca como si hubiese estado llena de nervios que lo captaran todo fui alzado a una tremenda altura miré hacia abajo y vi un animal increíble comprendí que se trataba de la criatura que me había estado persiguiendo surgía de una superficie que parecía ser suelo distinguí su enorme boca abierta como una caverna oí un rugido estremecedor completamente sobrenatural algo semejante a un grito estridente metálico sofocado y el tentáculo que me había cogido me soltó para dejarme caer en aquella boca de aspecto cavernoso la vi en todos sus detalles en el curso de la caída entonces se cerró conmigo adentro inmediatamente la presión redujo mi cuerpo a una pasta ya has muerto dijo Néstor ese animal te comió te aventuraste más allá de este mundo y diste con el horror mismo nuestra vida y nuestra muerte no son más ni menos reales que tu corta vida en ese lugar y tu muerte en la boca de ese monstruo esta vida que tenemos no es sino una larga visión te das cuenta espasmos nerviosos recorrieron mi cuerpo no fui más allá de este mundo prosiguió pero sé de qué hablo no protagonicé cuentos de horror como ustedes lo único que hice fue visitar a porfirio diez veces si hubiese dependido de mí habría vuelto allí siempre que me fuera posible pero mi undécimo rebote fue tan violento que cambió mi dirección percibí que dejaba atrás la cabaña de porfirio en lugar de encontrarme ante su puerta me hallé en la ciudad muy cerca de la casa de un amigo mío me pareció divertido sabía que estaba viajando entre el tonal y el nahual nadie me había dicho que los viajes debían ser los de una clase especial así que sentí ganas de ver a mi amigo y decidí hacerlo comencé a preguntarme si realmente lograría verlo llegué a su casa y golpeé la puerta tal como lo había hecho numerosas veces su mujer me hizo pasar como siempre en efecto mi amigo estaba en la casa le dije que había ido a la ciudad por cuestiones de trabajo e incluso me pagó un dinero que me debía me lo puse en el bolsillo no ignoraba que mi amigo y su esposa y el dinero y su casa eran una visión como la cabaña del porfirio no ignoraba que una fuerza superior a mí me iba a desintegrar en cualquier momento de modo que me senté para pasarlo bien con él reímos y bromeamos y me atrevo a decir que estuve gracioso y brillante y encantador pasé allí un largo rato esperando la sacudida como no se producía decidí marchar me despedí y le agradecí el dinero y la hospitalidad me fui quería ver la ciudad antes de que la fuerza me llevara me llevara de allí vagué toda la noche recorrí el camino que llevaba a las colinas que dominaban la ciudad en el momento en que el sol se alzó caí en la cuenta de algo cuya realidad me golpeó como un rayo estaba de regreso en el mundo y la fuerza que me iba a desintegrar se había disipado y me permitía quedarme iba a ver mi maravillosa tierra natal por mucho tiempo qué gran alegría maestro no obstante no podría decir que la amistad de porfirio no me haya agradado ambas visiones tienen un mismo valor pero yo prefiero la de mi forma y mi tierra tal vez ello se deba a mi tendencia a la comodidad Néstor cayó y todos me miraron me sentí amenazado como nunca lo había estado una parte de mí experimentaba un temor reverencial por lo que había dicho otra deseaba enfrentarse a él comencé una discusión sin sentido alguno ese absurdo estado de ánimo me duró poco entonces tomé conciencia de que Benigno me observaba con expresión vil unía los ojos fijos en mi pecho algo espantoso empezó de pronto a pesar sobre mi corazón el sudor me corría por el rostro como si tuviese una estufa delante de mí los oídos me zumbaban la gorda se acercó a mí en ese momento su presencia era completamente inesperada para mí estoy seguro de que también lo era para los genaros dejaron de lado lo que estaban haciendo para mirarla Pablito fue el primero en sobreponerse a la sorpresa ¿por qué tienes que entrar así? preguntó en tono plañidero estabas escuchando en la otra habitación ¿no? ella afirmó que había permanecido en la casa tan solo unos minutos y luego había salido a la cocina y la razón por la que se había quedado en silencio nada tenía que ver con el fisgoneo su actitud obedecía a un deseo de ejercitar su capacidad para pasar inadvertida su presencia había dado lugar a una extraña tregua quise volver a seguir el curso de las revelaciones de Néstor pero antes de que me fuera posible decir nada la gorda aclaró que las hermanitas estaban en camino a la casa y transpondrían el umbral en cualquier momento los genaros se pusieron de pie a la vez como si hubieran sido levantados por una misma cuerda Pablito cargó con su silla a la espalda vamos a caminar en la oscuridad maestro me dijo Pablito la gorda aseveró en tono imperativo que yo no podía ir con ellos porque no había terminado de decirme todo lo que el Nahual le había encargado comunicarme Pablito se volvió hacia mí y me guiñó un ojo te lo he dicho dijo son brujas tiránicas tenebrosas espero sinceramente que tú no seas así maestro Néstor y Benigno se despidieron y me abrazaron Pablito salió con su silla a hombros como si fuese una mochila salieron por la puerta trasera unos pocos segundos más tarde un golpe horriblemente fuerte en la puerta delantera hizo que la gorda y yo nos pusiéramos de pie de un salto Pablito volvió a entrar cargando su silla pensaste que no me iba a despedir ¿verdad? comentó y se alejó riendo que no me iba a despedir a despedir y se alejó que no me iba a despedir a despedir a despedir a despedir por la�신 y se moved a despedir a despedir a despedir y se alejó a despedir a despedir Gracias por ver el video. 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 Gracias.